...alto ahora. Me escucho bastante alto. Pero bueno. Hola, hola, hola a todos. Hostia, estoy alto yo de cojones, sí. Eh, yo te escucho… Bueno, a ver, yo estoy medio sueldo. Entonces, claro. Ja. Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todos. Eh, yo me escucho bastante alto. Me cago en la puta. No sé cómo se baja de ahí, la verdad. Pues debe ser… Eso lo puedo hacer fácil. Sí, ¿no? Bajar un poquito, ¿no? No debe ser difícil. Es decir, que se nos ha roto, chavales, el Stream Deck de la mesa de sonido y estamos aquí un poco mirándolo, a ver. Eh… Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este martes de LEG. Es un día raro, muy raro de LEG. Nunca hay LEG los martes. De hecho, diría que es la primera vez en la historia que hay… eh… martes LEG. Pero bueno, ha habido este cambio de calendario. Así estoy bien yo. ¿Has bajado un poco, verdad? Sí, estoy bien. Así. Hola, hola, hola. Yes, 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 yes. Así que nada, gente. Martes de LEG. Obviamente, hoy es un día súper importante. Quizá muchos no os habéis enterado, porque es un martes y es raro que en un martes nos vayamos a jugar la vida. Pero hoy, básicamente, nos jugamos seguir vivos en el split y, por supuesto, también vivos de cara al MSI. Por lo tanto, hoy es un partido vital. De hecho, hoy, si perdemos, será nuestro último partido hasta junio. Es duro decirlo, pero podría ser que perdiendo en el día de hoy, obviamente, ya estaríamos eliminados y ya estaríamos eliminados hasta el mes de junio, donde volveríamos a competir en el Summer Split. Está en la misma situación Heretics, que va a jugar a continuación. Va a jugar en 10 minutos. Heretics SK, el que pierda, será el primer eliminado de los play-offs y, obviamente, también se queda fuera del split y también se queda fuera del MSI, aunque es verdad que los dos lo tienen muy difícil, realmente. Sí, o sea, si hablamos de las opciones realistas, los ocho equipos tienen opciones de ir al MSI al que gane el split si se lo ganaran a G2. Claro, si G2 ganase a B10, Heretics y SK estarían obligados a ganar la LEC. Claro, pero volvemos a lo de siempre. Es muy difícil. Sí, bueno, a ver, por poder… No, claro, ahora mismo todos los equipos tienen opciones a puertas, iba a decir, abiertas, excepto que al Mineco y Rogue. Exacto. SK puede ir al… Bueno, hasta que acabe el día de hoy, que habrá otros dos. Sube un poquito, estoy ahora un poco bajo, un poquito más arriba. Ah, 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 ah. Hoy caen dos. Un poquito más alto. Hoy caen dos, gente, correcto. El sábado caerán otros dos, el lunes caerá uno y a partir de ahí… Y el último fin de semana juegan tres. El sábado dos y el domingo te esperará G2 en la final, probablemente. Sí, sí, tenemos que hacer apuestas, sí. ¡Oh, al que ha venido! Ahí tenemos, yo estoy perfecto ahora. Ahí tenemos a Antonio Reven por aquí llegando. Bueno, es que ya son las cinco menos trece, estamos cerquita de empezar. Así que nada, chicos, nervios en el día de hoy, tensión, crucemos los dedos para que tengamos un buen día. De momento vamos a empezar con este SK Eretics, que es bastante interesante y además, como decimos, elimina el primer equipo. O sea, que ya es definitivo. Es eliminatorio total. O sea, aquí no hay segundas oportun… Bueno, terceras oportunidades. El que caiga, chao. Eh, Reven, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Tienes sonrisa de travieso hoy, ¿eh? En plan positivo. Feliz, tío, porque hoy es un día importante, la verdad. Tengo ganas. Aparte, quizás consuelo de tontos, pero me consuela la serie de ayer de G2 contra Fnatic. Sí, a mucha gente le pasó. A ver, yo creo que cuando nosotros perdimos contra G2 2-0, después de verlo de ayer, mucha gente se le pinchó al globo de que no estamos tan mal. Sinceramente lo digo, ¿eh? O sea, yo no estoy conforme con perder 2-0, pero sí que entiendo a Reven en él… ¿Tuviste ayer muchos haters, Reven? Eh, con lo de Fnatic, bueno, muchos no, pero alguno que otro calentito se puso, sí. ¿Contigo? Sí, sí, sí. A alguno les coció que dijese que, coño, que considero que somos mejores que Fnatic porque, coño, plantamos mucho más que a la G2. Pues a alguno parece que quizá esas palabras no creo que te generen una herida, pero sí que si tocan algo que ya tiene… Escuece. El dolor de antes, pues es que les cuece un poco la herida del pasado que pueda tener. Bueno, tampoco dijiste una locura, porque de hecho si repasamos los últimos seis mapas, a Fnatic le hemos ganado cuatro, que tampoco me parece que sea un valor súper matemático de como te he ganado, ahora te voy a volver a ganar, porque la vida no es así. Pero que estamos ahí por lo menos. Exacto, que no has dicho una locura de, oye, vamos a ganar a T1 facilillo, que ahí la gente diría. Ojalá fuera real eso en algún momento, también te digo. Porque quiere decir, primero, que estamos en un torneo internacional y segundo, que en el torneo internacional estamos muy bien. Está muy bajo el volumen, gente. ¿Qué pensáis? Quizá Reven, que es verdad que se lo pone un poquito más lo que es así, flow… Yo lo veo bien, gente, la verdad. Se puede subir un poquito, yo lo escucho bien. Me lo he puesto un poco mejor. Si ahora me podéis volver a dar feedback, me he puesto el micrófono a little bit better. Yo lo escucho guay. Yo lo escucho bien, sí. Ponte donde Kenkri, ¿no? Hasta que venga, si quieres. Sí, ponte donde Kenkri. Sí, vendrá, pero… Sí, pero ponte ahí aquí, Skain, tío. Ahí va. Porque ya hoy podemos cambiar lo que queráis, hemos perdido. ¿Cómo que podemos cambiar? Claro, que ya no es una cuestión de… Tema de posiciones, da igual. Ya la parte que no te gusta… Bueno, pero es una cuestión, yo creo, de que estar aquí arriba quizá… ¿Qué pasa? Como estés tú una hora aquí, quizá te acabas… No, estoy yo una hora ahí y estoy jodido. Por eso, yo ya ni te digo por eso de cambiarnos. No, si se sienta, se pone aquí, él no hace nada y le traen comida. Sí, sí. Y se agarra. A ver, por partes. Te pega el moco y ya está. La primera, yo de sentarme ahí, me pasaría mal, por motivos obvios y no tan obvios. Segundo, lo de la comida. Hay que decir que aquí comemos todos. Y tercero, como Luis Aragonés en el cargo en su día, en paz, descansé. Yo no me muevo. No, pero es que es verdad, o sea… Es verdad, es verdad. No rota, no se mueve… Es la realidad. No empecemos con el no roto, que luego os doy palos y os enfadáis. No, yo no me enfado nunca, yo nunca me enfadaré por un palo, nunca. Ya. Nunca. Sky, Gigi Draft, DraftGrab… Pero eso no es un palo. Bueno, es creativo. Pero no es un palo hacia mi persona. Ah, eso sí. Hombre, pronto sí te vas a llevar un buen palo. Sí, pronto… Oye, Sky, ¿cómo te ves de cara al rey de la pista? Muy bien, estoy, Quentin, que estoy en el proceso increíble, la verdad. Yo, ese combate, es el que veo que todo el mundo… A ver, también es lógico porque soy 10, al fin y al cabo, ¿no? Pero a los 3 o 4 que he escuchado, que tampoco es mucho, Peldaños, Karchez, Cesar y tú, todos os bajáis a 4 o 5. Sí. Sky, haz la mejor promoción para que la gente te da al directo, ¿vale? ¿Qué dices? Que es para Instagram. Para Instagram, entonces, ¿cuántos segundos? Es que ahora Instagram no se mira a cámara, tienes que mirar a… ¿Cómo sabes? Vale, ¿cuántos segundos cortito? 10-15 segundos, ¿vale? Vale. Cuando me digas ya. Así pareces corto, mira a cámara mejor, ¿eh? ¿Cómo que así parezco corto, tío? Mira a la cámara fijamente. Va. Vale, entrad al directo, empezamos ya dentro de nada y a las 7 aproximadamente… No, no, dentro de nada no, sí, hemos empezado. Vale. Es decir, ya estamos, ya estamos, ya estamos en el aire, on air. Vale. Cuando me digas ya. Va. Vale, estamos ya en directo, entra ya o te vas a perder un minuto de la leg, no te lo puedes permitir. Clica ahí, entra, no, swipe up, ya no existe, así que simplemente… Hostia, qué nefasto, tío. Tío, pero ya está. Va. Oye, no digas swipe up, si no hay swipe up. Ya no hay swipe up, pero bueno… Clica y di y Mad Lions Coy versus Giants. Vale. Vale. Vida o muerte. ¿Dónde? Va. Estamos ya en directo para la leg. Mad Lions Coy contra Giant X. Entra, ya, instantáneamente. Venga, dale, ya. Muy bien, Sky. Está ya, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Eh, 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 este chaval sabe. Eh, este chaval sabe. Era por cambiar la historia, es que sepe la hago yo, chicos. Es que estoy ya cansado de hacer historias. Te me has hecho currar aquí, cuidado. No, no, a ti ya te ha dado una pájara. Esto ya tengo que ir a por la merienda, ¿eh? Lo bueno de Sky de hoy es que no se va a cuajar porque nuestro partido es el último. Y tengo preparado el timing perfecto. Pero viene cuajado. Después de la primera partida, merienda y cacharro. Y ahí hay reactivo de cojones. Joder, yo igual, ¿eh? Yo ahí voy a ir activo que no va a tener sentido. A mí el día de hoy me da miedo, ¿eh? Yo pido perdón a los viewers por siempre desaparecer en algún momento del directo. Pero, gente, es que aunque no vaya a la velada como Sky, yo estoy en modo bulking. Entonces tengo que comer cada tres horas, tío. ¿Cómo se pone en modo bulking? Es algo que como literalmente una lata de atún. La robo ahí de la cocina de Bayer. Una lata de atún, me la como con cucharas y un poco de avena con leche. Pero si luego te zapas cuatro picolinis. Como ayer. Ah, vale, o sea… Pero porque para bulking puedes comer de más. Ya, ya. No puedes comer de menos. Ya, pero dices, no, un poquito de avena con leche de soja de lactosa y lactosa. Y luego se enchufa siete picolinis. Siete no, tres. Pero sí, sí, sí. El que ayer se enchufó muchos fue Quentin, ¿eh? Quentin de aquí pilló… No, comí lo mismo que él. No. Tú cogiste dos, había nueve, él cogió cuatro y yo cogí… Sí. Y yo iba a pillar y ya no quedaban. Cogió cuatro. Sí, sí, hombre, claro. Por eso empecé a coger yo. Cuatro ni de coña. Pues entonces fuiste tú tres y Sky en uno. No, 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 yo cero, yo cero. Yo iba a pillar y ya no quedaban. Yo te digo que empecé a comer porque fue en plan de… Ayer te calentaste, Quentin. ¿Y te comiste todos los picolinis? No, eso no es verdad. Asúmelo. Quentin se comió cuatro o cinco de nueve. Eso sí puede ser. Sí, te comiste cuatro o cinco de nueve. El tres, entonces tú uno solo. No, porque yo pillé dos de qué. Yo no pillé, literal. De este punto digo, bueno. Yo diría que dos. Fue una tética locura de ayer. Ya. Bueno, gente, pues nada, vamos a ver qué tal. El primer partido, quedan cinco minutos. Sky, ¿hay algo que te den miedo…? Bueno, para empezar, ¿quién crees que es el primer eliminado? ¿SK o Heretics? Es SK, SK. Sí, sí, sí. SK son flojos. Es que SK es una completa banda, ¿eh? Sí. Es una barbaridad. Pero banda con tambor y flauta. Pero banda, tambor y flauta y… Tambor, flauta y con bailarines. Y con bailarín detrás, sí, sí. O sea, es el circo entero. Ahora, también es verdad. Cuidado. No se quedaron tan lejos de ganar a Vitality. Y a Fanatic en el espectador. Perdieron 2-1. Bueno, ya, pero… Y no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. No sé. Reven, ¿quién crees que va a ganar? ¿Es que va a ganar a Heretics? Heretics. Yo también lo creo. Sí, va a ganar a Heretics. 2-0. Ahora, también os digo, el que gane, se enfrenta a Fanatic el sábado. Claro, están jodidos. Que sí, que ayer lo hicieron mal contra G2. Ya, ya. Pero eso es otro rollo. Y nosotros contra… En caso de que ganemos contra Vitality. Bueno, ya. Eso es lo único bueno… De nuestro grupo. De nuestro bracket. Que claro. Como estamos todos en el mismo lado, pues después… Ya. La segunda eliminación… Sí que es verdad que tarde o temprano te lo encuentras, ¿no? Pero bueno, no tan pronto quizás. Pues yo lo siento, pero no… O sea, yo creo que va a ganar Heretics, pero no tengo tan claro como vosotros. Yo creo que va a ser un 2-1 como mío. Sí, puede que esté igualado, ¿eh? O sea… Yo tampoco creo que sea un recital, ¿eh? Yo también creo que va a estar igualado. Sí, yo no creo que sea un… Es que encima SK es muy inconsistente. A veces juegan bien. A veces juegan muy mal. A veces juegan bien. Bueno, y tienen cositas. A veces ganan. Irrelevant. Irrelevant tiene cositas. Esa exa kick tiene sus partidos. Ya, y el top gap que puede haber es tremendo, ¿eh? Ya sabe que Irrelevant no juega un poco. Porque el abuelito de Munder huele un poco mal, ¿eh? Irrelevant… Bueno, ya empezamos. Hombre, Heretics viene de una serie muy mala contra V10, ¿eh? Pero si lo dijo el otro día a quien fue Flaken, ¿no? En Twitter. Que después de skrimear mal, juegan mal y que a ver si lo podían arreglar en dos días. O eso fue subir. Pero es como una mezcla de Twitch ahí leído. Pero alguien de Heretics, ¿no? Sí, no, no, no. Los jugadores. Flaket y Suiro. No sé si Flaket ponía la parte de las skrime y Suiro decía que a ver si lo arreglar en dos días. Creo que sí que lo dijo Suiro. Que salga que estoy currando. Vale, Rofi, va. Será un 2-1 largo. O como dice Revencito, Esvairo. 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 A ver, no pasa nada. Si queréis, os hago coaching de English. Esvairo. Fonatic. Como me tengáis que hacer coaching de English… ¿Qué le ha pasado? Que me pellizca un poco, pero bueno. ¿Qué cojones ha acabado de pasar? Es que… Es que… Es que tengo aquí yo el toque este de coger el cacharro de los cascos y lo voy poniendo que es magnético y bueno. Esvairo. No ha sido tan exagerado como ya que me pego un poco, ¿eh? Es que era un momento de ego de Quentin, ¿sabes? Diciendo, como me tengáis que hacer coaching a mí y después se auto pellizca con una movida de los cascos. Vamos a ver, Reven, Reven. Es un momento de ego, Quentin, que la vida te da una dosis de realidad. No, Quentin, no. Es cierto, es cierto. Pero si yo tengo que tener dosis de ego, la primera dosis de ego es que ni de ti, ni de ti voy a aprender mucho de lo competitivo. ¿Cómo ayer quedó? ¿Cómo ayer? ¿Cómo ayer quedó demostrado? ¿Cómo ayer quedó demostrado en ese 2-0 fácil minuto 5? A ver, Quentin, Quentin, escúchame. Factos. Que, por cierto, acabó ganando el equipo que iba a perder 2-0. Quentin, no me quiero calentar. Quentin, no me quiero calentar. No, no, es que son hechos. ¿Cómo que no vas a poder aprender nada de LoL competitivo de mí? He dicho mucho, he dicho mucho. Aprender mucho. Aprender, tienes que aprender de todo el mundo, coño. No soy tan puñetero ególatra. Uy, 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 uy. Claro que sí. Quentin. Es un hecho. Decías que perdía Vitality. Sí, es que Vitality, de hecho, perdió. Efectivamente. Ellos decían que ganaba. Claro. A ti te da sueño esto. Pero es que yo no entiendo lo que ha dicho. Pero si yo dije que ganaba B10, ¿no? ¿Qué? No. Una mierda. Yo dije que el draft. Lo de la Tristana, que era draft. Ah, vale. Ingame. Ah, vale. Ingame. Vale, vale, vale. Pero yo siempre había confiado en B10 en los play-offs. Gente, al GG, el momento que hice de ser al GG. Oye, para dejar. GG, F15. No, porque ingame me estaban estompeando. Pero yo siempre he dicho que B10 es un equipo fuerte en play-offs. Y eso lo he dicho desde el primer día. Skyn, que más leyes que hoy gana el Mundial, pero tienes que estar cinco años sin follar. Hostia, espérate. Pero Quentin, tú eras el que decía que… Cuidado, Fanatic. Hostia. Entonces me estás diciendo lo mismo. Tú eres… Ya me queda claro. No, no. Dice… Hostia, es que G2 no es imposible, ¿eh? G2 no es imposible. G2, 2-0, 40 minutos. Hostia, Quentin, es literalmente lo mismo. Yo dije eso. ¿Qué dijo? Yo dije eso. Quentin dice… Es que G2 es que lo ponéis muy arriba, ¿eh? Lo ponéis muy arriba. No, no, no. Joder. Voy a matizar… Hostia. Porque en parte tiene razón. Hostia. Literalmente él va a tirar la misma que hace. No, no, no. ¿Qué cojones? Voy a matizar. Yo digo que G2 es el mejor equipo, pero para ti es invencible y el resto no opinamos igual. Y de hecho, si nos ponemos a hablar de V10… La segunda la deberíamos haber ganado. Si nos ponemos a hablar de V10, en el primer split tú decías que eran un equipo gratis en V5, por cierto, varias veces. Yo diría que Reven también lo dijo y llegaron al segundo, tercer puesto con un cambio. Y hay muchos clips donde se puede evidenciar esto que dice Sky. Quentin, ve más sencillo. Pero si… Vale, vale, vale. Sky dijo que Carmine corpora top 4. Una cosa. V10 son gratis en los mejores de este 5. No han ganado ninguno, ¿no? Sí, son facts. Y de hecho, nosotros debemos haber ganado 3-0 con V10. Bueno, si te pones así, vale, tienes razón. Para ti, nosotros, llegar aquí a tomar con V10 es una desgracia. Entonces, una cosa. Entonces, Fanatic también es gratis en V5, ¿no? Eh… No, no, no busques. Han jugado uno en la parada. Han jugado uno en la parada. Vale, vale, pregunto. Pero para quién… Pero acaba la frase. ¿Para quién? No, no, o sea… Para G2, mejores 5. EG2 a Fanatic en un mejor de 5 le meto un 3-0. Me dices, V10 es gratis porque no ha ganado ningún mejor de 5. Fanatic tampoco ha ganado un mejor de 5. Pues sí, V10 también es gratis. Para nosotros sí, para Mandcoy sí. En un mejor de 5 sí. Pero si yo no te estoy diciendo… Es gratis, literalmente. Sí. O sea, freak. Mejor de 5, sí, sí. Escucha, ojalá tenga razón. Sí. Yo me alegraré el primero. Sí, sí. También hay que decir que Sky dijo que nos íbamos a hacer un 8-1. Ya, bueno, a ver. Luego, cuando las derrotas fue cambiando, iba a 7-2 y 6-3. Luego, ya, pues 3-6, ¿no? A mí que Quentin me haya dicho que no le puedo enseñar nada de LOL… No he dicho eso. Reven, ¿tú crees más de Team Sky o Team Quentin? No he dicho eso. Depende de en qué. Tu hermana Quentin. Depende de en qué, en el LOL. En el LOL. Me jode porque… Es que… ¿Y no puedo ser no team de ninguno? No, tienes que elegir uno, es como un Pokémon. Hay que hacer bando. Creo que tiro más por Team Sky. Una pena, chicos. Es que le llevas a casa en coche, ¿no? Sí, le llevas a casa en coche todos los días. Las ratillas se hacen grupo, como las hormigillas y las abejas. Eso va así. Yo aquí… Sky. Lo que quiero decir… Perdón. Es que… No hay tanta diferencia entre el conocimiento del LOL en general y el conocimiento del LOL en competitivo. En plan… Que si tú sabes mucho del LOL, también sabes mucho del LOL competitivo. Va de la mano. O sea, porque no hay una diferencia clara de LOL en general y LOL competitivo, no. Es conocimiento del LOL. Pero, Reven, que tú no sabías que la copia de Wuhan hace knock-up. Le has dicho que eres de su equipo y te mete un palo, ¿eh? Totalmente específico de una interacción de un campeón que, bueno, yo no lo habría visto mucho últimamente en competitivo. Pero, Skyrim, si tú no sabes la mecánica de la mitad de los campeones que estén fuera de la boda. Me sé todas las mecánicas de todos los campeones. Skyrim, eres literalmente el jugador más del LOL de este país. O sea, tú, a la que sales de Raqqan… O sea, chaval, chaval, seden a Reven, por favor. A la que sales de Raqqan, tu nivel medio no supera ni diamante… Sédenlo. Diamante 6. Ni diamante 3. Diamante 6. O sea, en top, Quentin podría llegar a más hilo que tú. No lo sé yo. No, me jodas, tío. Yo a Skyrim le he visto con el Shen muy fino. O sea, que mi Shen es muy clínico, por favor. Y mis manos de cerdo no ayudan, pero gracias por el piropo. Porque si yo gano a Skyrim 1 para 1, para Skyrim debería ser vergonfoso. Pero, what the fuck? ¿Quiqong tiene la copia? Oye, ¿pero la copia esta hace knock-up? Esto está muy OP. Esto está muy OP. Es verdad. Esto está muy OP. Yo solo digo que pronto voy a demostrar… Qué cojones, tío. Pronto voy a demostrar que Skyrim es un farsante. Que soy un fraude. Voy a demostrar muy pronto. Tengo un plan. Voy a demostrar que es un farsante y que solo sabe jugar Raqqan y que fuera de Raqqan es un fraude. Voy a demostrar muy pronto, ya verás. Exacto. Skyrim, ¿un Mundial de Maldaios Koi y cinco años sin follar? Mundial de Maldaios Koi, 100%. Y cinco años sin follar, sin masturbarte. 100%. Soy no fapper, así que ya está gratis. Vale. 100%. Qué grande. Reven. Cinco, me estás jodiendo, eh. Pero, joder. Si me lo firma el diablo, habrá que hacerlo. Pero cinco, cabrón. ¿No me puedes poner uno? Cinco. ¿Cinco, tío? Eres la oferta que me ha llegado. ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Cinco, tío? Joder. Cinco años. Que encima estoy en la flor de la vida. Ya de aquí voy pa'bajo. Cinco años, Reven, tío. Joder, estos cinco años, tío. Con un Mundial, venga, va, lo firmo. Pero le pediría a Álvaro que saque una skin de Koi de Rakam. Sí, sí, sí. Podría ser. Podría ser. Aunque yo creo que pierde con la Renata, eso, eh. Hostia. Claro, piénsalo. Sería durete, eh. Skin de Renata, gente. ¡Aquí está el demonio! ¡Zeri! Bueno. Eso sí que es el demonio. ¡Zeri Rakam! Buena arrebatación. Me mola, eh. Me mola. Y además que la Zeri con lo que hemos visto. Va con un poco de lag la imagen, ¿no? Sí, el audio un poquito. No, el clean fit, ¿no? Pues no lo sé. A ver si nos pasa en el clean fit de YouTube. Porque la LEC ha empezado hoy siendo martes con una cuajada tremenda. Lo que se juegan estos dos equipos es espectacular. Ya. Estar aquí martes a las cinco, como el que no quiere la cosa, y se juegan media temporada. Ya no solo MSI, que es difícil para los dos, y seguir vivos en la LEC, sino los puntos. El que palme hoy tiene muy difícil ya todo. Athletics, si pierde hoy, ha quedado séptimo octavo los dos splits. Y tendría muy pocos puntos para las LEC Grand Finals, por lo tanto, obviamente, los mundiales se complican mucho, ¿no? Sí. Hombre, sí, claro. Luego, si en verano ganas el split, cada segundo ganas. Ya, estamos en lo de siempre. Bueno, no está todo decidido. No, bueno, si Jantos de repente desapareciese. A día de hoy es así, es así. No, ese KG quedó quinto o sexto. Exacto, ganó una ronda más. Es verdad que no es una maravilla. ¡Madre! Necro, siéntate aquí, si quieres. Diego. Hostia, viene motivado hoy, Kencro. Viene motivado y... ¡Hola, Kencro! Buenas, 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 buenas. Oye, Kencro, ha habido un debate aquí intenso donde a Reven le han preguntado… Atento, ¿eh? Verás. Es lo que hacía la W de Wukong. No, eso lo has dicho tú. Ok. Ibai le ha preguntado a Reven si era, en cuanto a conocimiento del LoL de competición, Team Quentin o Team Sky. Él ha dicho que Team Sky y después eso se han puesto a discutir, perdón. Tú, Ken, creo que eres. ¿Tú dónde te posicionas, verás? Yo, Team Quentin. ¡Hostia! Gracias, Albu. No lo puedo confiar. ¡Hostia! Esa es dura, ¿eh? Esa es dura, ¿eh? A ver, pero yo ya... No has dudado. No has dudado. Esa es dura. Yo hubo un declive muy hardcore cuando el chat votó a Quentin como MVP siempre en el stream, yo ya... No, siempre no. Fue un día que no está pasa a Necro. Yo salgo último y soy el mejor de aquí con muchísimo... Con mucha. La puta superestrella, es verdad. No sé, sé. Yo algún día quedaré primero de MVP del chat. No, no. ¿En qué vas a quedar? Yo confío en que un día, tío, un puto stream. A ver, yo... Un MVP, Diego, por favor. Yo vuelvo a decir... Y estos son hechos que han pasado en eco-streaming. Y no es por fardar de ego. Bueno, un poquito sí. Lo que hice yo de hablar de los campeones de los roster no lo hacéis ninguno. Bueno, Ibai, quizá. Uy, desde luego no lo hace. Hostia, pero si bajaron 5K viewers. ¿Qué cojones? ¿Ah, sí? Hostia. Bueno. Hostia. ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. Ok. Ay, ay, vaya palo. Lo tenías calculado y todo. Sí, lo miré un poquito. La gráfica. Y cuando Skain se va a los viewers, suben, ¿no? Ah, verdad. El tiempo de la merienda. Hay gente que hay un rumor en el chat que dicen que cuando Skain se va a la merienda, sube el pico de viewers, tío. Bueno. Es una puta locura, eh. Dice la leyenda y tips trackers. Por eso cada vez voy comprando más picolinis, tío. Está ahí en la casa de merienda, tío. Hostia, qué absoluta locura, tío. Ojo, eh. Vamos a ver con qué termina SK. El que pierda estará eliminado. ¿Eso qué? ¿Es un coach o es un árbitro? Pues parece un coach, ¿no? Pues la ropa de Skain es infumable. Joder, me voy a dormir. Otro agendio. Pero si el coach es el español, ¿no? ¿El de quién? El de SK. Ah, es el segundo, ¿no? Claro, eso. Ah, es el primero. Owner y Swiffer. Ah, es Owner, gente, perdón. Sí, sí, sí. ¿Y el español es? Owner. Owner. ¿Y el otro es? Swiffer es alemán, creo. O sea, Swiffer es el primero. Sí. Y ese era Swiffer. Sí. Es que solamente enfocan a Owner, tío. Bueno. Antes has hecho una entrevista, de hecho. Sí. No me he fijao, la verdad. A ver, el tema final, pues, ¿quién te va mejor en plano? Es australiano, Swiffer. Ah, australiano. No, ni porque pensaba yo que… Por cierto, así da todo en un random. Mirwin ha jugado en solo Q. B-top. Dato random, lo dejo caer. Dato random, sí. Dato random. Mr. Chip. Dato Mr. Chip. Dato Mr. Chip, sí, sí. Aurelino, ¿sol para Nisqy? O sea, que lo quiere mirar. Hostia, chavales, a ver si me pasan el cleanfit de YouTube, porque va como un poco raro. Yo creo que leer a todo el mundo igual, ¿no? El nar de Irene. Está como lagazo, ¿no? Mira, mira. Date por semana. Hostia, la Aurelino otra vez. Bueno, Nisqy da igual, en verdad. Voy a pedirle cleanfit por YouTube, chavales. Oye, para mí… Yo no es por ser aquí un cenizo, pero como flak en un carril y estos me han palmado. Flak en dependencia total. No, lo digo en serio, eh. Como siempre. Sí, a ver qué tal le han machado. No hemos visto el Aurelion aún, ¿no? Eh, pues no lo recuerdo. Creo que no, vimos el Orianna. El Orianna a Aurelion vimos, sí. O sea, más que nada porque el engage… A mí me gusta más la set up de SK, eh. El engage que tiene SK me parece mejor. Es verdad que el de Jankos, si tienen que pillar a Ceri y matan a ese Kiko muy directo, pero pierden posición en el Río, el tema del rango también… Yo no sé si el nar gana… O sea, pierde con el casante en side lane. Hostia, Nisqy con Aurelion puede ser un puto espectáculo, eh. La mayoría de las suertes para el Eretich. Vamos a pararlo con ayer, con Caps, a ver cuántas cargas pilla… Este pilla 30 minutos 40, el cabrón. ¿Qué hizo? 33 al 4, ¿no? A costa de morir. Sí. 33 al 4. La mayoría de las suertes para Eretichs, eh. Entre Nisqy y Eretichs, vamos. Team Eretichs, 100%. ¿Tú crees que hoy nuestro chat va con Eretichs, Sky? Yo creo que con Flaket. Sí, si no estuviese Flaket, ¿no? Si no estuviese Flaket sería durete. Ya, pero es que SK es duro, eh, también. Hay mucha gente que no, eh. 100% con Eretichs, todo el mundo, sí, sí. No, no, no. 100% ni de coña. El 90% del chat. Eso puede ser. Encima en SK está Nisqy, eh. Que hagan una… Es que en SK está Nisqy, tío. No es solo… Encuesta, encuesta, que hagan una encuesta, coño. Si hacen una encuesta, yo creo que sale de 60 a 40, eh. Cuidado. Encuesta, encuesta. Flaket es un ser de luz. Flaket… No le cae mal a nadie. Claro. Estoy de acuerdo con Reven. Y luego, encima en Nisqy lo contrario. Es que entonces es muy difícil no animar a Eretichs. Ya, pero en cualquier encuesta que hagas de Twitch siempre hay alguien que… Hombre. Que vota troll. No, no que vota troll, sino que no, que está dividido. Hay alguno que no simpatiza con algún club y punto. ¿Con qué equipo vas? A ver, podemos… A ver. Hostia, 90 a 10. 90 a 10, eh. Es que ir con Nisqy es duro. Ir con Nisqy es muy duro. O sea, es que ir con SK hay que tener estómago. Y decía yo 60 a 40 por el chat. Sí, es que soy gilipo. La cosa es, si fuese 60 a 40… Sí, no, no. Pero 90 a 10 es sorprendente. O sea, porque hagas lo que hagas… Yo me he basado los noes, claro. No, pero los noes es… Son los que dan más guerra. Eso es como la Kingsley, que te dicen… Oye, esta norma… No, 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 encuesta. Se cuenta, se cuenta. Es verdad, eh. Y no había un puto sí en el chat. Ninguno, eh. Porque lo que la gente dice en el chat no es un dato real de realmente lo que la gente pinta en el stream. Pensad que el tanto por ciento de la gente que está viendo el directo, que escribe en el chat es un dato por ciento muy bajo. Sí, pero eso es verdad, pero también es un porcentaje muy bajo los votos. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos votan? ¿Sabes? Claro, también no vota a todo el mundo. Claro. O sea, que yo entiendo lo que quiere decir y tiene razón. Habría que hacer esta encuesta dentro de 10 minutos. ¿De quién ha sido? De Kencro. ¿De Kencro estás bien? Sí. Ayer Cachapón, ¿no? Sí, un ratillo por la noche. ¿Hasta qué hora? Está siendo duro estos días. ¿Un ratillo por la noche hasta qué noche? Sí, sí, pico. No, no, estos días están siendo duros. ¿Por? Joder. ¿Pero con el juego este que me has dicho? Sí, no, lo que pasa es que abrir por la noche es duro. ¿Sí? Sí, sí, es un poco... Porque te quedas para hacer 10 horas hasta las 7 de la mañana. Me quedo hasta tarde, sí. Pero bueno. Ya, pero el horario nocturno mola, eh. También te digo, eh. Sí, tiene su... Es otro rollo. Sí, sí. Es aquel, eh. La madrugada te he hecho la polla, eh. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip, que luego el viernes a las 9 de la mañana. Un ratillo hasta las 7 de la mañana. Bueno, horario de todo el mundo. Piraña robando todo el contenido. Yo tomo por culo. Saqueas todo lo que puedas y bueno. Saqueas todo. A ti te mangan plan, ¿no? Sí, pues... Como Jack Sparrow. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. No, yo soy como... Yo soy Robin Hood. Claro, tú robas para el pueblo. Robas a los ricos. Robas a los ricos. Es que en sí tienes 3.500 viewers. ¿A quién coño te... Pero Ibai tiene 70.000. Ah, y le robas a Ibai. Claro. Que luego te da trabajo. 90% se ha ido al final. Hostia, viene Maokai, viene el árbol, el árbol, el árbol le pone la pelotita de fútbol. Avance retorcido, el puñetazo es muy bueno. Primera sangre para XaKic. Qué bien lo ha hecho Ismael. Puñetazo lo ha hecho muy, muy bien. Y ahora sacrifica esto el passing para que Jankos le pueda invadir el azul. Aquí lo tenemos. Claro, y no lo van a poder defender. Me imagino. No, Jankos no puede invadir aquí. Bueno, yo no sé si Jankos... Jankos lo que va a hacer... Hostia, me gusta esta jugada. Está esperando en los lobos. Mmm... Es que a ver si la está jugando, eh. Pero le van a ver... ¿Tiene smite? Sí, sí que tiene smite. Va a ver dos. Lo ha visto, lo ha visto. Lo ha visto dos. Claro. Y Maokai es level 3. Y porque han sido los lobos. Si se llega a intentar hacer el azul, no puede. Bueno, ha robado los lobos y ahora va a robar el blue, ¿no? Invasión. Viene Suiro. Viene Azir, viene todo el mundo. Sí. Pero Nisqy. No, Nisqy se la pela. No, no. Que le ha sacado las dos potis a Suiro. Como tiene prío el Azir. Pues porque ha intercambiado vida a cambio de push, ¿no? Ya. Sí. Bueno, lo ha robado el blue. Lo ha hecho bien Jankos, la verdad. Lo han hecho bien. A ver, primera sangre para Zeri. Es una putada. Pero bueno. Han castigado un poco. Han castigado un poquillo. Se va a llevar el cangrejo. Isma que se va al otro cangrejo y dice, bueno, sí, me ha robado el blue, pero yo he hecho mi trabajo. He sacado la primera sangre y al final soy un maokai. No ha gastado flash, Isma, además. Aparte, Isma que había robado jungla, ¿no? Porque ha empezado la jungla del enemigo. No está mal. De hecho, ¿sube al cuatro con el cangrejo? Picuchillo rojo y golems también. Sí, sí, está bien. Sí, porque si te fijas, Jankos no fue para la parte de abajo. Isma ahora mismo ha domado a Jankos. Sí. Jankos ha contestado medio bien, pero la ventaja que ha generado Isma es muy buena. Isma que, por cierto, es perma maokai, ¿eh? Ahora mismo. No sé cuántas partidas lleva con maokai. Creo que la anterior serie lo jugó todas o dos de ellas. Sí. A lo mejor lo estoy inventando, pero me suena. No, pero es un juego muy bueno, maokai. O sea... Van a por Niski, 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 Niski. No tienen daño para matarlo, ni tampoco CC. Uy. Niski, que tiene el teleport disponible, 12 cargas lleva, ¿eh? En el first block, 33, juraría. Y no por el número… Tampoco comparemos a Niski con Caps, ¿eh? Porque Niski es mejor. Juegan en medio. ¿Habéis visto otra vez las partidas de… Yo no. De Mad Lions Coin, ¿no? Yo no, yo no. ¿Vos a ver las partidas de quién? De la partida contra G2. Yo las he visto, ¿por? Una vez, ¿no? Las has vuelto a ver. Hostia, hinteamos como… Hinteamos como animales, la segunda. Hinteamos… Hinteamos… La diferencia que había en esa partida es exagerada. Y las cosas como son, Caps estaba bailando esa serie. Sí, Caps por lo que sea. Bueno, también habrá que ir muy bien, ¿eh? Ya no solo… No, no, sí. No solo fue ese día, pero joder, Caps, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está, Irrelevant, que le ha cortado el vaqueo a Cassante. De momento, la partida muy igualada, aunque hay primera sangre para… Para ese Caps. Ha gastado el avance retorcido. Ha gastado el avance retorcido ahí al Estal, Kevin. Cuidado con Isma. Se lo va a quedar Jankos finalmente. Quiere buscar el engage, pero no tiene la W. Está dos, ¿eh? La ha gastado. Claro, es que la había gastado… Hostia, pues vaya a trolear. Porque hubiesen matado… Ha troleada, cuidado con dos. Se equivoca con el cubo y se va. Mínimo era flash. Hostia, se está muriendo. Vaya troleada de Isma, tú. Hostia, Isma, qué cosa más rara. Tirar la W al Kevin es raro. Porque no se han dado la vuelta, si no se los hacen los Jadres. Bueno… Yo creo que su idea era intentar… Ojo, que aquí Spiral lo puede meter en torre, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Eh… Pues troleada de… Troleada y otro que se ha sacado también. Denyshki, muy bien su hiru. Bueno, pero… Pero ¿qué cojones es eso? Mira que lo ha dicho Reven, ¿eh? Digo, ¿qué está haciendo? Pero es que estas cosas… Si yo soy capaz de, mientras lo veo, decir ¿qué cojones está haciendo? ¿Qué quieres que te diga? Eres malo, ¿no? Yo de acir, medio y tal… Te voy a tirar un dato. Creo que el 90 % de los midlaners no tiene ni pudiera jugar este peso. Mira, mira, mira cómo le traerá… Aquí no es cuestión de Abreuil, es cuestión de acir. Es decir, tío, estás en rango de torre, te metes… Se calientan con el tema de la Q, que se cree que lo va a echar. Te digo, la ulti la podía haber flasheado y Nyshki lo ha querido. Ha sido como, no creo que me mate. La madre que me parió, tío. La vida es increíble. Puta Nyshki, Nyshki es Dios, tío. Nyshki, sinceramente, a mí me cae de putísima madre. Es su puto estilo. Luego en redes sociales… ¿Su estilo qué es? El estilo… Pues es el Hailey Sang de medio. ¡El profesor! El profesor de la midlane. Su estilo, ser malísimo. Ah… Claro. Es que, aparte, a pesar de la calentada que ha tradeado 6x5, podía haber flasheado la ulti y no ha querido. Y luego ha flasheado y se ha muerto. Esto pasa mucho en la Lek, ¿eh? Lo de no flasheo, que no quiero gastarlo. Coño, he tenido que flashear y se me ha muerto. Me cago en la puta que me parió. Va bien el Aurelio, yo confío. Ahí está. Nyshki. Nyshki, dando espectáculo. Como queremos al bueno de Nyshki, qué espectáculo nos da la Lek. Kill para Swairo o para Svairo, como dice Rebe. Svairo. Svairo. Y Flaket, que ha subido al 6 ya. Nivel 5 para Hexakik. Sube al 6 Hexakik también. Que de momento quiere jugarlo con paciencia. El Saqqir va a tener una ventajadora importante luego cuando acabe el cool. Sí. Para él, esa primera sangre le ha dado la vida. ¿Se ha tirado Fantasmal? Sí, se ha tirado Fantasmal Bunder. No le va a salir bien este tradeo, porque además se va a tener que enfrentar al Meganar. Trolladita de… Bueno, el Fantasmal… Una vez más, si relevan, le tiene de hijo. Digamos que no es un Salmoner importante. Bueno, también porque tiene un Chisipik, piensa en ello. Ay, verdad. Claro, el Chisipik le va a perseguir demasiado. Se ha perseguido hasta aquí. Yo le he pillado manía solo por eso, ¿eh? O sea, que habla así de Mirwin cuando te ha domado… Pero también deciros que Wunder habla así de todo el mundo, ¿eh? O sea, es la realidad. Y no es de ahora, ya que estoy con Ska. Claro, pero lo que dice Reven es que él puede hablar así y Reven puede pensar lo que quiera. Yo lo entiendo también. Ya está. Me parece mal. A ver, ¿sabes? La mítica. La mítica. Yzma, Django va para arriba. Dragón para Ska. Se lo ha llevado Yzma, level 6 para el jungla francés. Quiere endivear a Irrelevant, aunque lo veo complicado. Simplemente quiere robar los golems. Pero Irrelevant lo está haciendo muy bien. Se lleva la wave fuera de torre. Sí, pero… Y ahora la ha liao. Y ahora se puede morir, claro. Se ha llevado la wave, pero ahora se puede morir. Yzma, pues no. Ah, pues no. Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Ha sido ingenioso, desde luego. Y viene Yzma. Viene Yzma y hay meganar. Viene Yzma y hay meganar. No hay ulti de casante. Cuidado con esto. Ojo con esto. Van a ir a por Yankos. Yankos va a tener que flashear. Ojo con la cadena de CC, que puede ser muy buena. Yankos, que pivota. Llega a las raíces de Maokai. Yankos, que tiene el flash disponible, pero no quiere gastarlo. Irrelevant todavía. Tiene el meganar. Ahora sí que va a tener que flashear. Llega el avance retorcido. Llega el W. Pero qué jugada ha hecho Yankos. Es una jugada rarísima. Se la va a llevar. Finalmente ve a ganar. Llega la ulti. Tarde, tampoco lo mataba. Claro, Yankos ha querido ser ingenioso para no gastar el flash, pero por no gastarlo, se ha ido metiendo hacia su torre. Ya. O sea, hacia el rango de su… Para esquivar la zarza. Lo que pasa es que aún así está jodido. Lo que sí que ha ganado es tiempo. Ahora, ¿para qué? Pues bueno. Sí, pero ha gastado flash ulti, Yankos, para morir. Con V gastar el flash ulti para morir es jodido. También llegaba la ulti de Flaket, que tampoco lo iba a matar. De hecho, Maokai tenía 500 de vida. Pero bueno, una ulti que ha rascado ahí SK. Desde luego que no la va a tener Heretics para los próximos segundos. Lo correcto era tirar el destillo al principio y ya está, ¿no? Y te dejabas de historias. Le ha pasado lo mismo que Anisky con la ulti de Azir. A veces intentas aguantar summoners y bueno, te pasa factura. Ya. Yankos que ha empezado con una ligera desventaja. Yzma que también ha gastado el flash ulti, pero le ha dado una kill a NAR. Ese NAR es peligroso, ¿eh, Reven? Sí. Porque encima NAR es un campeón. Es que veo primer mensaje en el chat y pone ¿Esto es la LEC o la LLA? Y ponete el chat. First Time Chat Chatter que es como First Time del chat y en plan como un chica chat. Y eso ha hecho mucha gracia. ¿Cómo le saca dos niveles? O sea, yo entiendo que... A ver, será más uno, pero sí. Hombre, le saca... Le saca 30 millones, ¿eh? Que sí, que le llega la oleada, pero ojo, ¿eh? No, no, le está domando. No, le está pegando la play de historia. Ay, no. Más allá de la kill hay mucha ventaja. ¿Por qué no rompe el pink? Ah, sabe. Me explico. Y encima, esto solo va a más, ¿eh? Sí, porque cuando tenga objetos el NAR y la W sobre todo. Ojo la ventaja de SK, Reven, que no es poca cosa ya, ¿eh? El problema es que... Son 1.400, 1.500 de oro que están rascando y vamos a ver el escalado. Y que luego lo de siempre, Ceri que salga así de línea está muy bien. La cosa es que, bueno, tienes el Saki Kiniski, que no es que sean ahora mismo los mejores jugadores de la Lega. Ya. Es un... Digamos que SK, Reven, es un poco estilo Vitality, ¿no? Que tiene ventaja, pero nunca sabes cuándo la van a perder, ¿no? Y... Y... ¿Pero qué le pasa a ese chaval? Que está descojonándose de eso todavía. Y el escalde y ya está. Yo también soy Team Sky. Ríete, Sky, coño. No pasa nada. Es que solo hay que ver la kill que tiene Heretics es una troleada de Niski mesopotámica, ¿sabes? La verdad es que sí. Hombre, la que tiene SK tampoco es que Jankos lo haya jugado muy bien. Pero sí es cierto. La verdad que Niski... También te digo, Reven, tiene cargas. 77. Ayer Kapsaki lleva a 150, yo creo. Pero bueno. La va pegando poco a poco. Tiene el Relay 77 cargas. Es un Aurelion Sol. Se va a llevar Kevins SK. Es importante para SK para que no puedan acumular evidentemente esos cinco o seis Kevins. Van a divear a ExaKick, creo. Sí. Y ExaKick yo creo que no... Que no sabe nada. ¿Hay teleport de Aurelion? ¿Hay teleport de NAR? No. Ay, claro. Lo van a divear. Tiene todos los números. ExaKick está jodido, eh. Bueno, llega Raka... Viene también Azir. Tienen TP de Aurelion. ¡Hostias! Tienen aquí dos. Bien, eh. Pues nada. No, no, no. Sí, 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 está bien. Una vez que llega Rakaan el dive se complica mucho, eh. Y el TP de Aurelion es peligroso, eh. El TP a la espalda de Aurelion o a la torre en este caso puede ser peligroso. Porque encima Nisqia acaba de conseguir la evolución del ulti. Fijaos en el cuadro. A Heretics, tío, le falta mucha proactividad en general, eh. ¿Verdad? Contra Vidyés también, eh. Ah, pues no lo tiene. De hecho, contra Vidyés... Partida lenta, lenta, lenta. Pero es que igualmente… Palones a flake. Esta partida, esta set-up de Heretics, no tiene que ser una mala set-up ni mucho menos, eh. Pero te cuesta tener un sitio donde realmente poder ser proactivo. Pero tienes V en la jungla, ¿no? A ver, tienes una frontlane de cojones, ¿no? Claro, pero luego… Pronto va, básicamente. Cuando llegas a las fights, sí, pero en lo que es el planteamiento del early midgame, no tienes una set-up para ser proactivo. Habría que sacar algo con la V. Y ahora disfruten del palizón que le va a pegar Irrelevant a Bunder. A ver, ni da. Minuto 12. Puedes pescar al Aurelion, ¿no? Falange Imperial, RDB. A ver, es que al Aurelion no le han castigado nada. Ha sido una solo kill de Svairo. Svairo. Ha sido literalmente una solo kill de Svairo. O sea, si no, a Nisqid no lo hubiesen ni gankeado. O sea, que no hace falta gankearle para que se muera, ¿no? Claro. Bueno, 1-2 en el marcador. Sale el dragón infernal. Dos lo tiene todo. Svairo también. ¿Cuál es mi volumen? No, pero si estoy bien, ¿no? No, el volumen no se puede tocar. Es que… Se ha roto la mesa. Se te escucha bien, ¿no? No sé lo que dicen. Ah, la gente del chat se queja por todo. Es acojonante. ¿Va a haber pelea con Svairo? Yo, pelear con el Aurelio con 100 cargas no creo que sea una idea brillante. Pero es Nisqid. Oye, ¿no tiene la ulti mejorada con 100 cargas? Oye, una cosa que irrelevant. Le está metiendo 40 minions a Bunder con este chis y pique absoluto. Claro. Es un matchup que no conoce nadie. Oye, ¿qué cojones es esto? Sí, sí. Escuchadme una cosa. Hacía tiempo que no veía esa gapeada en tope. Irrelevant, se ha puesto el modo carry de play. 40 minions es mucho. Hombre, 40 minions es mucho. Es verdad que le ha cedido una kill Jankos, pero son más de 1.000 de oro. Estará fallando la mitad de los minions bajo Torres. Y dos placas también. Ojo con Isma. El avance retorcido es bueno. Viene el engage. Trimby en problemas. Trimby sobrevive. Trimby ha baiteado. Trimby se ha muerto. Llega la falange imperial. Quizá tarde. Jankos en problemas. Jankos está muerto. Doble para Nisqy. Esto es GG, eh. Viene con todo Ceri. Quiere matar a Flaquette. El tetón en problemas. El tetón muerto. 3 por 0 para SK más dragón infernal. Y lo mejor de todo, Reven, es que dice Irrelevant. Y yo sigo de gratis. Esto es GG, eh. Mientras yo sepa que aquí no me viene nadie, yo sigo estompeando la línea. Aquí Trimby… ¿Qué le ha pasado a Heretics en playoffs? Trimby ha tirado una R de Renata que me recordaba a la que tiró Skain jugando Doku conmigo. Shut up. El problema de Trimby es que se ha puesto a rango de la W de Maokai. A partir de la T-Fant está jodida. La verdad. ¿Qué hacía Trimby ahí en medio? Parecía que podía medio baitear de que gasten todo a Trimby y va sobreviviendo, pero es que no había daño. Mirad la R de Renata. ¿Qué hacía Trimby ahí en medio? Hostia puta, la R. Hacia abajo, tú. Tampoco cambiaba mucho, ¿no? Quizá no, quizá sí. Es que no la daba nadie. Imagínate si le daba tres. Buah, y doble para Nisqy, tú. Sí, exacto. Hostia, es verdad. La ulti que tiré contigo que la tiré al revés. Por eso te digo. Hostia, es verdad. Se ríe, mira, se va a reír, ¿eh? ¡Ah! Tío, es el padre de los Mister Increíbles, tío. ¡Ooooh! La ha pausa. Pues a lo mejor tiene que ver con lo de la Renata. Remake, chrono break. Hostia, un chrono break me rompe la merienda que flipas, ¿eh? Oye, Skain, 2-0 entonces, ¿no? Easy. Hostia, un remake me quiebra la merienda. ¿Qué te has traído hoy para mí? La verdad que hay que decir una cosa, ¿eh? Hoy tengo bocata goto. Hay que decir una cosa. Quentin tiene más veces razón que tú, ¿eh? Bueno. Eso es cierto, ¿eh? Hostia, ¿qué dices? Por favor, en serio. Sí, 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 sí. Ayer iba a ganar Vitality. Tenemos que ver. Iba a ganar Vitality. No, no, no. Es que a mí me han dicho, antes de que llegaras tú, 2-0 fácil. 2-0 fácil, además te metes fácil. Yo lo he dicho 2-0 fácil, eso lo ha dicho Skain. He dicho que iba a ganar a Heretics, pero que iba a estar igual, porque a veces juega bien, he dicho. No hay tanta diferencia. Esto es chrono break y gana a Heretics. Pues ha vuelto a la partida. No, es que no da una, tío. Es que no da una, tío. Bueno, 4.000 de oro, primera torre, por cierto, para ir relevante. Chrono break y vuelve a la banquilla. ¿Qué le saca tú? ¡Hostia! Esenar. Esenar dice cosas así. Es un bicho. Claro, la tía primera torre, más la ventaja que tenía, pues casi 2.000 de oro. First through it, Santander. Ah, no me quiero meter con Skain, que luego me paso con el periodo. Que nunca me rayaré. Pero si aquí nos metemos con todo el puto. Si nunca me rayaré. Da igual, luego la gente no lo echan cara. No, yo nunca me rayaré. Pero para qué son los fanboys y los fanrolls de Skain que dicen Skain, mi casita, que os den por culo. Skain, mi casita. Ojalá, ojalá. Por culo ya, le vamos a insultar todo el puto día. A ella todos, ya está. Aquí repartimos a todos. Ojalá dijese en Skain, mi casita, alguien. Lo que hay. A Reven también le quedan palos. Ojalá. Menos a quien creo que es el protegido. Bueno, es lo que tiene la edad, ¿no? Para un buen beneficio, para algo, ¿no? Y que luego, aparte, que no se meten jaleos. Estos somos unos broncas. Bueno, no, él también se meten jaleos. A ver, también te digo. Skain es provocador. Te dice, no es todo lo fácil, llante. Y luego, cuando no pasa, apetece pagarle un poco. Soy firme con mis ideas, tío. Eso es verdad. Soy fiel a mis ideas. Y luego las cambias. Como decir que BDS no era gratis en el split pasado. Yo soy fiel defensor de BDS Top 3, Top 4. Desde siempre, desde la cuna. De toda la vida. Eso es totalmente falso. Encuentren clip, gente. Encuentren clip. Mira, porque no lo voy a buscar. Es un mentiroso, Quentin. En ese tema. ¡Viene FaceCheck! ¡Ay! ¡Viene FaceCheck, criminal! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Pero qué cojones! Y espérate, que todavía… ¡Oh, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero qué estamos viendo! ¡Noooo! ¡Oh, no! Chavales, XAQX se ha metido en una puta hierba porque le ha salido de la polla. O sea, tiene un Maokai delante y en vez de decir Maokai, busca… O sea, mira tú la hierba y dice Tranquilo, bro. Voy, voy contigo. Cuidado. Tranquilo, bro, voy contigo. Esto es increíble, chavales. Ah, que tiene Neneraldo. ¿Quién se lo había hecho? No lo había visto. Se viene. Se viene Aurelion. Nisqia por flaket. Tiene R y tiene Flash. Nisqia por flaket. Nah, tiene mucha pena. Puto… No, no, cuidado. ¡Hoy va! Ojo, Irrelevant. Puto XAQX, tío. Si la quiere liar o no. ¡Ay! Muerto, flaket. ¡Toma! ¿Qué cojones? Le ha caído un pedrazo. ¿Por qué nadie le ha cubierto esa puta piedra? Pero ¿qué cojones está pasando? Ojo con Casante que tiene la ulti. Se va a llevar la kill. Irrelevant se ha calentado. Irrelevant tiene que flasear. Es lo que te digo. Nisqia no tiene ni puta idea. No controla ese personaje. No sabe el límite. ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Quien cree que quedarse con lo de XAQX, tío. O sea, va a mirar una puta hierba a Maokai y dice, voy contigo a mirarla. Y le sale bien. Ya. Bueno. A ver, le sale bien porque… No, no, muy bien, de hecho. Porque Nisqia no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Eso es como cuando juego yo de la A a la Z con Canecro. Pero ¿qué? Pero la W que hace. Hostia, es que este Aurelion comparado con el de Caps es duro, eh. Tira la Q para adelante. Es duro, eh. A ver si sale a repe. A ver. Bueno, aquí Jankos, es que se va a quedar corto. Miradlo, eh. Q-Flash. Hostias. Claro, que estás vendido. Está al puerto. Yo no sé, aunque lo matase, que no tengo tan claro viendo la vida que le quedaba. Y la ulti de Trimby ha sido con ilusión, eh. A ver, pero nadie cubre a Flaket. Eso es real. No, no, no. Mira, mira, mira. Es que también Flaket quizá… Sí, quizá Flaket se la come. Le están cubriendo del Aurelio, porque si te fijas, creo que es Bunder el que se queda en la parte de arriba. Es raro ver una kill con esa Q de meganar. Mira. Pero Trimby hace… Mira. Adiós. Es Biro lo intenta. Mira, mira, hace esto. Mira, mira, Niski. Iiiiii. La madre de parir. Empieza de iiiiii. Es la polla, eh. El puto Niski. Vamos, vamos. Bueno. En ley da igual saber utilizarlo, yo lo Aurelio, creo. Pero Niski yo creo que tiene la necesidad de siempre sentirse protagonista. Rollo, cuando hay una tifa en la que él no ha estado ya han ganado, dice, chavales, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Es un Yago Aspa. Ahora me toca a mí. Hold my beer one second, que voy a hacer un combo. Bueno, este señor tiene casi la cuchilla negra terminada. El señor Irrelevant. Ojo con Heretics, eh. No están tan mal, eh. No están tan mal como parece. Bueno, es que la Zeri da miedo. No, no, están peor, de hecho. Están tiene más parmo que los... La Zeri. Hostia, le saca dos mil de euro a Zeri, tú. La Zeri. La única esperanza de Heretics se llama Niski. Es Biro. Es Biro. Pueden matar a Irrelevant. Se ha comido el gankeo de Jankoos. Se va Jankos vivo. Puede caer la torre. Esta es buena jugada. Esta es muy buena jugada. De tier dos, buena, eh. Y aquí Irrelevant se ha equivocado defendiéndola. Lo que pasa es que... Ah, bueno, tercer drake, pero como es alma de Tecnoquímico... Claro, tercer drake, pero te da igual, ¿no? Y Niski sí que se ha llevado la torre de bot y los minions de bot. Ahí está. Pillando... ¿Cuántas cargas lleva? 180. Ojos, ulti. ¿Cuánto le queda para la evolución esta vez? No lo sé. Claro, porque lo que quiere aquí SK es pelear cuando él tenga la evolución del ulti. Bueno, la evolución... Ha sido muy buena jugada de Heretics y Irrelevant, porque no hay TP de Irrelevant, eh. Ojo con SK, que no ha dicho la última palabra. Ojo con SK, que no ha dicho la última palabra todavía. Niski tiene 180 cargas. Puede haber pelea. No entiendo... ¿Quién se lo lleva? Exaquique en problemas, porque está peleando esto SK. Llega a la ulti de Neri. Ojo, cuidado, que Cassante ha caído. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Se lo va a llevar Flacket. Sí, pero ahora es Nassor para... Se lo va a llevar Flacket. Vale. Es Vairos para revivir. ¡Niski, está muerto! No. No. No, Niski no está muerto. Esto es Nassor porque sale. ¡Han flasheado a Trimby! ¡Han flasheado a Trimby! ¿Qué haces, guarro? ¿Qué hace? No sé si se hace en el Nassor. No, ahora no porque está muerto. Se ha estampao. Ya, pero como salí, Irrelevant. Quizá torre de tier 2 de medio. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Ahora, ¿se ha llevado el dragón Flacket? Sí, lo ha robado con la ulti de Zeris. O sea, de Jinx. La torre de tier 2 para SK. SK, torre importante y Irrelevant no estaba en la pelea. Así que, como decía Reven, no sé si pintaba muy bien esto para SK. Pero bueno, lo han ganado igualmente. Vamos a verlo. A ver. Yo es que creo que, a ver... Esto es calentada, eh. Lo consiguen ganar, pero es que estás peleando 4 para 5. O sea, Bunder no aguanta nada, eh. Y el Aurelio... Si esto lo juega bien Heretics, Heretics puede ganar esto. Pero si es que el problema, Reven, es que si esto lo juega bien Heretics, esa pelea no da porque van a esperar a que el Aurelio tenga la evolución del ulti. El ulti ha sido normal. Hostia, el destello este es duro de ver. La ulti era sin evolución. No ha sido con evolución porque no ha hecho el halo que suele hacer... Sí. Está fuera de la partida, terminalmente, se nota. O sea, ese destello ya te saca. ¿Le he visto lágrimas en los ojos? No. Pero creo. No, no, no. No, no. A la Reven. Hostia, yo creo que nunca he visto en Professional Play durante partida. Yo no he visto nadie. ¿Sí o no? In-game yo no lo recuerdo, después sí. Después sí, pero in-game... Estaba muy tilted. No, en-game nadie ha llorado, yo creo, en la historia del LoL. Creo. Bro, pero no la... ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno… ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese cartel, por favor! ¡A mí será todo el mundo! De ver, os digo, en serio, que de verdad creo que he visto lágrimas, eh. No, que puede ser. ¿Y sabes por qué se pone gotas de estas para que los ojos no les cuezan o algo? El colir y algo de eso, no te sé. Claro, pero tenía lágrimas, eh. Ex-A-Kick os diría que tiene el filo en base, ahora mismo, eh. Ex-A-Kick va hasta las trancas, eh. Trimby no tiene flash, ¿no? No, Trimby no tiene flash. Al final es que mata el remoto. Llega la ulti de Azir. ¡Cuidado con Rakan! Vaya pepón. Vaya pepón le ha pegado Nisqy y casi se muere dos. Hostia. No sé si es worth it utilizar el ulti de Aurelion para un tío 10 de vida, ¿no? ¿Cuánto cooldown tiene más o menos? Bueno. El tema es que la ha cargado, era la tocha. Sí, era la tocha. Claro, claro. Y ahora se va a morir. ¡Se va a morir Nisqy! ¡Se va a morir Nisqy! ¡Este tío se va a morir Nisqy! ¡Uuuh! ¡Genialidad! ¡Genialidad! ¡Adiós, chicos! ¡Me voy! Era la ulti gorda gorda, sí. Sí. Y ahora ya no la tiene ¿hasta cuándo? Hasta que pase un ratillo. No es mucho tiempo, ¿no? Ah, bueno, es verdad, que necesita cargas. Y los cielos descienden. Ojo. Este va hasta las trancas. Cuidado con Wunder. No le da nada, yo creo. Cuchilla y eternidad. Wunder, pensad que si tiene que buildear MR también, porque si no Aurelion y algo de daño de Maokai también te revienta. ¡Uh! Buscan el remake, eh. A toda costa, eh. A toda costa, vamos. Están buscando. ¡Pilo para Xa-Kick! O sea, ya no es solo los 2.000 de oro que le saca NAR a Casante, sino que encima Casante tiene 2.000 de oro itemizados en resistencia mágica. Ya. Que es como entonces si le sacase 4.000 de oro en el 1 contra 1. Sí, porque no son objetos reales. Y que en forma mini no lo aguantas, tío. Es que cuchilla y eternidad es demasiado. Claro. Es que le tira la R a Casante y antes de que Casante mate al NAR, NAR transforma y te mata. ¿Qué tiene Wunder? ¿Guanterete y el DMR? Es que no se muestra. Tiene chelidad, cuchilla… No, no. Wunder tiene casi el Kaenik. ¿Casi? ¿El Kaenik no lo ha acabado? Ah, vale. O sea, lo que tiene es el… Nisqy ni medio solo, ¿no? Nisqy debería ser muy peligroso, eh. Tiene los dos componentes del Kaenik. Hombre, no digo… Está cerca del 10. Ah, sí, sí. Esta partida sí, pero… Nisqy debería dar mucho miedo. ¿Pero sabéis el meme de los dragones, que son dos dragones y uno pocho, en plan que saca la lengua? Es un meme bastante viral de Twitter, tal. Es literalmente… El de las tres cabezas. El de las tres cabezas. La cabeza pocha que saca la lengua es la del de Aurelion de Nisqy. Esto vuelve, eh. Mucha broma con Nisqy, pero está ganando la partida, eh. Esto vuelve, esto vuelve. Cuidado, campeón. Venga, va. Vuelta in game, vamos. ¿Alguien más ha jugado a Aurelion aparte de Caps y de Nisqy? Reven, yo. No, pero digo en la LEC. Reven, Reven. Yo también, coño. Solo Caps, ¿no? Yo lo jugué… No, Seiken. Seiken también es… Ah, es verdad. En el split pasado. Sí, pero no iba mal. De hecho, 0 huevo esa partida. Ya, pero no es un buen Aurelion como tal. Llegó al 16. Esa partida, creo. A-N-N a APA. Pues es meme. Caps, APA y luego el otro de la Gones, Nisqy. El de la tercera cabeza. Hombre, APA es igual de bueno que Caps. Es la puta cabra. APA es un tío que ha debutado 68 veces. Sí. Pero nunca está mal una vez más. Tío, me gusta más Zeri que Jinx. A mí también. Hay que jugar Zeri hoy, eh. Ah, Zeri mola. A mí me gusta más Jinx. ¿Sí? Es más fácil, ¿no? De jugar. Con Zeri puedes throwear más. Si tú tienes un reset, para Jinx es muy fácil jugar la teamfight. Pero en neutro, a mí es que la Zeri me parece una barbaridad. A mí es que la R de Jinx, tío, pega un pepardazo. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Sí, 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 sí. Han visto a Jankos. Ha tirado la Q. Pero Jankos le va a pillar Maokai. No de milagro, pero sí le pilla dos. Le pilla dos. ¡Oimo! La chichauchiña. ¡Chichaucha! ¡Ooooh! 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 ¡Chichaucha reference! ¿Pero qué ha fallao? ¿No tenía W o qué? No tenía W. Me imagino que querría flashear. Si no tenía flashear. Pensaba que tenía flashear. Ah, sí. Le quedaban dos minutos y medio. Pensemos la serie que hizo dos contra Vitality. Recordadla. El bardo y la Camille, que jugó, eh. Ya, ya, ya. Que se hizo un 1-20. El nivel de supports de la Lek, lo sigo diciendo, es el rol más bajo. Estoy traejardeando un par de semanas. ¿Sabes lo que me preocupa? En un par de semanas… De meses, ¿no? No, no digas lo de Lulu, por Dios santo. No digas que desea jugar Milio, por favor. Eso no, eso no. Lo que más me preocupa es que estamos viendo estas cosas de SK y SK está ganando el mapa fácil. Estás hechauchas por ahí. Está ganando fácil. Tampoco te crees. A ver, sí, cuatro mil de oro… Sobrao. Hombre, sí, sí. Eso es lo que es preocupante. Pero SK puede perder la ventaja en cualquier momento. Sí, no, no, por supuesto. Mira, a ver este Nashor. De hecho, ¿se están haciendo Nashor? Sí. No lo ven. Este Nashor… Sí, lo acaban de verlo. Lo han visto. No hay ulti de Rakan. De hecho, Jankos… Pues ahora… Nashor desesperado, pero ahora SK puede hacer el retake de la zona. Lo que pasa es que es tercer dragón, ¿no? Se lo van a querer hacer SK. Ojo dos. No, no. Aquí pueden hacer la típica de Haracer y haciéndoselo. Y los resto, que protejan Dragón… O sea, Barón y así. Ibai Casante. Se va a hacer Sterak, ¿no? De tercero. Tuneladora y pico, ¿no? Sí. Tiene pinta, sí. Parece… Sí, sí, sí. Debería ser. Cerise está haciendo dragón. Dios mío. ¿Tercer dragón para SK? Nada mal. No pierden nada. Están haciendo… No. Están intentando… Tiene… El Aurelion no tiene todavía la evolución del ulti. Ahora forzaría. La ulti de Aurelion no es la buena, ¿no? No, no quieres. Para SK necesita las cargas de Nisqy. No deben quedarle muchas. ¿Cuánto le debe quedar? Es que está muy gratis para forzar. Bueno, si pillan a Bunder así… Espérate, que quiere meterse Irrelevant con el Meganar. Bunder cazado, pero es casante. No sé si es el mejor objetivo. Lo están reventando. Bueno, le echan. Al final, el Meganar… Pensad que ya no tiene prácticamente cooldown. Una vez que ahora te evoluciona, siempre lo vuelves a tener prácticamente. Ahí si Irrelevant llega a tirar la R en vez de hacia ese lado de la… Hacia atrás. Hacia atrás, hacia donde los lobos… Yo creo que… Lo mataba. ¿Cuándo sabemos si Nisqy lo tiene evolucionado? Cuando le aparezca el cuadrito al lado del personaje. El cuadrado al lado del personaje, ¿no? Cuando veamos a Nisqy aparecerá un cuadrado morado. El bombazo que puede pegar es histórico. El nivel 16 es una barbaridad. ¿Trimby? ¿Trimby? Lo de Trimby me lee raro, eh. TP cercano de Bunder. Cuidado, Isma no tiene flash, eh. Esto puede ser bueno para Eretics. Se puede morir Isma. El engage de dos es buenísimo. Shakik pegando. Se van hacia atrás. La ulti de Nisqy. Está todo Eretics muy tocado. Se quiere llevar la kill. Jankos. Jankos. Se va a quedar contra Terri. Lo ha matado Flaket. Lo ha matado Flaket. Van termina por Exakik. Exakik ha caído. Spyro. Que se lleva el shutdown. No se la ha llevado Flaket. ¡Ojo de Dios! La calentada de Irrelevant. Tiene la piña. La piña es gigante. Con el alma tecnoquímica. Dos. Quiere buscar el engage. Dos. Que salta con la W al aire. ¿La R de Irrelevant? ¿Han flasheado dos o tres? Han flasheado todos. Pues mira, Suiro, Flaket y Trimby, los tres. O sea, buenos reflejos de los tres. Y yo no sé si Jankos… No, porque Jankos ha buscado el kill, ¿verdad? Pues super worth it. El meganar de Irrelevant ha sido bastante worth it. Lo van a agradecer ahora. Aquí quieres la ulti buena del Aurelio que la ha gastado en matar a quien ha sido. A ver. No la ha tirado. Ha tirado la pocha. Muy bien, dos aquí, eh. Mira, mira, mira. ¿Nisqy… ¿Era la tocha? No, no, no. No era la tocha porque hubiera hecho daño a todos. La fight de Nisqy es terrorífica. La teamfight de Nisqy es la madre que me… Mira, se da la vuelta por detrás, loco. Muy bien, Zweiro. Es terrorífica, eh. El daño total de Nisqy en esta fight es… A ver. Flashean dos, ¿no? Madre mía, tío. No lo sé, la verdad. No lo sé. Si te fijas el cooldown del flash en los tres, es prácticamente el mismo. No me he fijao, tío. Son tres, ¿no, chat? A Isma le habían quitado el flash antes de la pelea. Por eso lo han matado. Debe estar diciendo vaya cagada. Lo recuperas ahora, ¿no? La teamfight de Nisqy da más miedo que paranormal activity, eh. Te lo digo. Sí, pero Nisqy ahora tiene flash. Y tiene el 16 entre… Cuidado, Zweiro. Cuidado, Zweiro. Cuidado, Zweiro. Zweiro, cuidado. No tiene flash. Viene dos con todo. ¡Nar pega una barbaridad! Azir está muerto. Lo va a matar Nisqy. Lo que juega, Nisqy. No tiene la ulti, ¿no? Sí. Ahora sí que la tiene. Ahora sí. Cuando la veamos… Cuando la veamos al 16 es pa' flipar, eh. Ah, pero la tiene que dar. ¿Cómo la llamaba Sky Nagel? Si la tiene cargada… A Meganar de Irrelevant. Cuidado con Irrelevant. Puede haber pelea. Su trigo contra cuatro. Irrelevant quiere meterse contra todo el mundo. Irrelevant no le ayuda a nadie. Irrelevant está diciendo… ¿Dónde están mis compañeros? Tienen Meganar. Trimby está muerto. Irrelevant que ha ganado prácticamente la pelea. El solo shutdown para Nisqy. GG. Han focuseado todos a Meganar y Meganar no se ha muerto. Triple para ExaKick. Nisqy que está volando por la grieta del invocador. ¿Dónde están? Se llevan el ace y no quieren hacer el Nashor. Me sorprende que no te hagas Nashor ya estando delante de Nashor. Es que no pueden acabar. No acaban porque sale a cir. Claro, por eso. Yo prefiero hacerme Nashor. Bueno. A ver, si lo haces en este orden, haces prior inhibidor. Y ahora te vas a Nashor… Igual le pasa. Pueden intentar matarlo. ¿Crees que acaban? Espérate que pueden acabar. Tienen tiempo. Espérate que quieren acabar. No, no, no. Es que SK va a acabar. Son cinco. Flash W, la falange… Pues lo ha hecho bien SK, yo creo ¿no? Espérate, esto es un drama. Trolladita… Esto es un drama… No, 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 está acabando ExaKick. Acaba ExaKick. Está acabando ExaKick. Dice vosotros pegad que yo termino en Exo. Victoria para SK. Minuto 29… Skyn, ding dong. Ding dong. Ding dong para Skyn. Yo creo que si lo juega bien Nisqy… Hostia, ya has salido tú. Oye, bien hecho SK, eh. Arriesgado para mí, pero bien hecho. La última team fight de Nisqy… Ha sido muy buena. Digo, la decisión de acabar, eh. Yo no la veía, eh. Si te sale mal es un throw de cojones. Pero bueno, lo tenía bien medido. A ver, Maokai tenía Flash también. O sea, que salísima ni iría por él. Toca merienda, eh, gente. Negro, siéntate. Voy a la merienda. Vengo en two minutes. No, chicos, iros todos a tomar por culo. Joder, duro esto. Luego, cuando yo digo que no me levanto… ¿Cuál tiene una rota? Ya, ya. Bueno, el partido para la gente que es Cigaretix es… Es muy duro. No, no, es importantísimo. Perder te deja fuera del split, evidentemente del MSI, pero es que te deja con las leg grand finals muy, muy complicadas. Estarían obligados a hacer un summer split en el que queden, evidentemente, top tres, ¿no? Es que el problema no es ese solo. O sea, evidentemente a nivel de resultados, sí. Es decir, este equipo ha hecho dos cambios. Cambiaron a Perks, que era una de las peticiones de mucha parte de la comunidad. Han cambiado a Keiser por Timmy, que también era una parte que pedía a la comunidad. Y el resultado puede ser el mismo. Y el resultado puede ser el mismo. Claro. Eso en el LoL es lo más difícil, ¿no? Como pasa en muchos sitios. Que a veces cambias y no tiene por qué ser un cambio a mejor. Parecía que sí, pero de momento en playoffs Kencro no han ganado ningún mapa. Así es. Y encima, claro, la derrota es contra SK. Obviamente SK, no estamos hablando de un G2 o Fnatic que dices… Bueno, va. Eh… Ya. Lo entiendo, ¿no? Sí, sí. Como quien dice. Literal. Pero bueno, también te digo, pueden remontarlo. O sea, es un 1-0. Tampoco me parece imposible. Sí que es verdad que SK ha ganado con bastante facilidad. El problema es que tú normalmente ahora supongamos que Heretics lo normal es elegir lado azul de nuevo y le dejas en un tercer mapa ver que elige SK. Y ya has perdido el planteamiento desde el lado rojo, que es el que más vale yo creo ahora mismo en los playoffs. Y una cosa que yo no me esperaba decir esto, Quentin, quizá el más flojo de Heretics está siendo Jankos, tío. Ha estado muy mal. En las últimas semanas. Sí, sí. Bueno, yo ya cuento a Bunder como un habitual porque Bunder desde enero me ha dejado un poco frío. Sí, respeta lo que esperabas y lo que está haciendo. Sí. Hostia, Jankos… También es verdad que, claro, con Jankos tengo las expectativas muy altas. Para mí sigue siendo top 3 de Europa probablemente en su posición. Es un auténtico crack. Claro, tú Jankos esperas que Heretics sea el líder, el mejor jugador. Y cuando ves a Jankos que toma decisiones raras o que no llega con el combo y tal, pues es un poco como le pasa a Fanatic con Razor. Estás acostumbrado a que él siempre esté bien… Y falla que falla. Claro, porque Bunder ya te esperas que sufra, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Y más si le das un casante contra NAR. Pero… Para mí, irrelevant cuando está enchufado… Top 3, Fabián. Bueno, si Jankos estuviese bien, podría estar top 3 de la LEC. Evidentemente, si nos basamos en el último mes o incluso en este año, la verdad es que no. La verdad es que no. Irrelevant es muy bueno. Y en esta partida se ha visto que cuando tiene un perfil de countermatch… Además, se le da bien en NAR, ¿eh? Sí. Mira que Nisqy solo ha tirado una ulti de las potentes en la partida que ha sido esta, ¿eh? Sí. De hecho, para mí, el carry de la partida ha sido… Creo que han hecho una gran partida, Isma y Relevant, ¿eh? Isma y Relevant de Xa Kika han hecho una gran partida. Isma… Al final no dejaba de tener un Maokai que ha ganado incluso también el early. Y, obviamente, después ha sido mucho más útil. ¿Cuál es el win-rate de la Serie de los play-offs? Porque debe ser… A ver, no voy a decir 7-1, pero… Pero casi, ¿eh? Pero no está lejos. Sí. Ayer perdí o no va con Serie, ¿no? Sí, ayer perdí o no va con Serie. ¿Lo podéis mirar, chat, porfa? O sea, el de los play-offs. Con todos los equipos, sí. Porque, por ejemplo, Ice con Serie ha ganado todas. Gracias, Roski. También os digo, gente… No, no podemos. Esta… Esta set-up de Heretics es demasiado estándar, ¿no? En el sentido de… Balones a Jinx y que haga lo que pueda, ¿no? B, Casante, Azir… Muy, muy estándar. Y, obviamente, cuando Jinx… La de Renata, cero relevante. Sí. Pero cero, ¿eh? Los ultis no han sido nada del otro mundo, fíjate. Un ulti solo a Maokai. Las Ws te ha salvado un par de veces como mucho. No es un campeón que tampoco le pegue especialmente a Trimby, ¿no? No. Lo ha jugado mucho Renata, pero Trimby siempre ha sido de… Bueno, con Nautilus era muy bueno, con Rakan… El momento en el que jugaba Soraka con Kalista… La propia Kalista la jugaba. Renata sí que la ha jugado, pero es verdad que tampoco le ha maravillado muchísimo, ¿no? Trimby, Nautilus, Leona, Rakan… A Trimby… La Soraka mítica también. Históricamente bien los Enchanters. Es verdad que, por ejemplo, hemos visto partidas suyas con Melet, rollo Alistar, Leona y demás, pero… Lux en su día era muy bueno con Katelyn. Estamos hablando ya de épocas pasadas. No, no, pero él ha destacado con Bollins de Snowball, rollo Lucian Nami… Sí. Lo que tú decías también… Nautilus lo ha spameado mucho para sacar ventaja en el dos para dos… Sí, pero bueno. Sí. No, no. Nautilus este split le habrá jugado el 80% de las partidas. Otra ulti en Isky que no es tan potenciada esta. Es que… O sea, las peleas para Heretics… Lo que pasa es que hace mucho daño aún así. Claro, no, no. Pero ten en cuenta que… 5-5. ¿En serio? Hostia. Pues… 5-5 ¿el qué? La Zeri. Lo que sí que es verdad es que yo creo que sí que salen fuertes. Una cosa es que gane, pero siempre la vemos como fedeada o por delante. Ya, que tienes un factor. Es que Zeri cuando gana suele ser determinante. Es raro ver una Zeri que gana 2-3. La Zeri que gana siempre va a 10-0. Cuando llega el tercer item pega unas limpiezas de teamfights que mata todo el mundo. Ya. Pero bueno, vamos a ver qué tal la segunda partida. Gente, si gana SK jugamos nosotros. Si gana Heretics habrá tercera y después jugamos nosotros. De verdad, avisad a todo el mundo porque es literalmente el partido más importante del año. Incluso más que los de Spring Split. Porque si perdemos el día de hoy nos quedamos fuera del Split y nos quedamos fuera del MSI. Y bueno, nos complicaríamos un poco, no en exceso, esas Leg Grand Finals. Evidentemente no se complicarían porque tenemos 100 puntos de invierno. Pero dejaríamos de sumar muchos puntos ¿no? Entonces nos obligarían a obviamente tener un gran Split de verano. Probablemente buscando el Top 3 o Top 4 ¿no? Pensando en lo peor, en rollo que te puedes quedar fuera y tal, habría que quedarse fuera un poquito más adelante. Exacto. Para asegurarte ya un spot. A ser posible después del sábado. Como mínimo. Pero bueno, vamos a intentar ganar hasta… O sea, estamos hablando gente obviamente en el peor de los casos. No, no, no. Pero que tienes razón. Si tuviésemos que elegir dónde perder me refiero. Claro. Bueno, si tenemos que elegir dónde perder… Al final, claro. Y entonces, aseguramos MSI y Grand Finals yo creo que… O sea, lo tienes que hacer muy mal ¿eh? Yo no sé si hay opción ¿eh? De hacerlo… Bueno, sería no sumar esos seguros. Claro, pero si haces segundo, segundo… Estás en las de Grand Finals prácticamente. Es que van seis, tío. Tienes que hacerlo muy mal. No, no, no. Incluso Quentin, aunque andando noveno. Te lo digo en serio. O sumando cero yo creo. O sea… Ya puede ser, sí. Pero bueno… Que iba a decir… Bueno, que por lo menos no es domingo ¿no? De verdad. Ayer lo dijimos… Martes. Martes raro, pero… El único domingo que jugaríamos sería ya el de la final. Ya no hay más domingos. O te eliminan el martes, el sábado o el lunes. Eso es, esos son los… Los tres días que jugamos. Bueno, o el próximo sábado. Martes, sábado, lunes o sábado. Eso es. Martes, sábado, lunes o sábado en el mejor de los casos. Y si jugáramos el domingo… Bueno, sería la hostia. Pues el domingo, pues fiesta. Fiesta. Así que nada. No hemos perdido ningún martes de led correcto o gol. Es cierto. Nunca hemos jugado. Estadísticas nuevas, chicos. Pero bueno. Tenemos ahí la broma del domingo para el que no lo sepa porque nunca hemos ganado un domingo en la led. Es increíble. La broma no es tan broma, que es una realidad. Nunca. Claro. Pero ya no es que sea contra G2, es que contra Carmine Corp tampoco. Claro, la broma ha dejado de ser broma hace ya un rato. Hemos ganado muchos sábados, bastantes lunes… Viernes. Viernes. Sábados hemos ganado muchos, de hecho. Viernes hemos ganado, pero… Sábados hemos ganado bastantes. Sábados es que estoy pensando… Sábados y lunes. Hemos perdido porque hemos tenido alguna… Sí, pero el sábado le ganamos, por ejemplo, en play-offs a Vitality, a BDS… O incluso a Giants, creo que fue el sábado. Claro, es que Giants fue sábado. Fue uno de los dos, sí. Sí, sí, sí. El viernes ganamos, si es verdad. Bien, 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 bien. Es culpa de la Kingsley… Exacto, es culpa de la Kingsley. Le voy a cambiar el nombre de Porcinos a Koye, tío. ¿Eh? Para que todo esté… Estaría guapo. Para que todo esté unificado, tío. Toma por culo. Así no me da la mala vibra, ¿sabes? Me lo he metado con ti. Koye en la Kingsley, Koye en la Superliga… Con Movistar… Koye en la Lech, con la Dions… Va a ser todo Porcinos. Es al revés. Porcinos. Y yo seré un cerdito. Entonces somos el equipo de los cerdos, bueno. Habría mucho meme, ¿eh? Habría alguno que podría hacer… ¿Qué cerdito estás hoy, Javier? Habría mucho meme. El chan no quiere… No, 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 no. Bueno… Más cerdos. Oye… A ver qué hacer, Etics, ¿eh? Porque obviamente la racha es mala. Ya no solo en Stage. Decía Quentin que había compartido Flacket, que estaban jugando mal en Screams… Lo voy a buscar, quién lo dijo… Vale, tal. Yo antes estaba comentando un poquito a Werlyb y lo estaba comentando. Dice que venían mal y que en Scream… Jodido, ¿no? Sí. Claro, y piensa que en play-offs no es que vayan 3-0, sino que las tres que han perdido las han perdido bien. Ya. Pierdes el early, pierdes el mid-game… Te acaban fácil. Claro, claro. Rollo 5 por 0 y y, ¿no? Que es como… Hostia, es jodido. Pero es verdad que… Eh… Están a tiempo. Claro, claro. Hasta al final el LoL es… Ganas el segundo mapa, haces clic y sacas adelante esto y ahora tienes días de entreno para jugar el sábado. Claro, por supuesto. También te digo que con el nivel que estamos viendo los dos equipos… Mira… Contra Fanatic está jodido, eh. Es que Flaquez fue muy duro. Flaquez puso… Entrenamos de pena, jugamos de pena, nada más que decir salvo disculpas y mostrar mejor cara la próxima. El día que me duele contra mi 10. Esto es de… El sábado. Sí, sí. Y luego puso… Que no lo tengo aquí a mano. Suiro, que lo busco… Claro, y esto fue hace dos días. Sí, sí, sí. Bueno, hace tres. Hace tres. Suiro puso lo siguiente. Suiro puso… Jugamos mal. Mal de cojones. We play bad. Bad as fuck. Bad as fuck. Bad as fuck. Dos días… Dos días para arreglarlo. Lo siento por lo que ves y un pulgar abajo. Bueno, pues dos días. Es poco tiempo. Nunca se sabe. A ver, de momento no empezó bien. Son dos días… Son dos días y además… Ellos no se refieren a que quedan tres días para jugar, sino dos días de entrenamiento, de depurar cosas y demás, ¿no? Es acojonante igualmente lo que son los mejores de uno, macho. O sea… Enetics pudo quedar primero en regular season, si es verdad que fue con un cuádruple empate 6-3. Sí, pero 6-3… O sea, efectivamente 6-3… Ya me lo hubiese gustado a nosotros. Pero los Bounos son mucho de… Si tú… Haces click. El que vas ganando por 7.000 de oro lo pierdes… Ya. Y el día que pierdes por… O sea… 3.000 lo remontas. Es decir, el día que palmas por 7.000 de oro, lo ganas… Sí. Y el día que vas ganando, ganas… Claro, estás ganando siempre. Hay equipos que, en cambio, es el día que me van ganando, palmo. Y el día que ganamos 5.000 de oro, también palmo. Entonces dices… Hostia, estoy sumando muy poco en los mejores de uno. Pero no esas cosas, gente. En los mejores de uno hay que ganarlos. Que nosotros he de decir que hemos cumplido. O sea, no hemos sido excelentes, pero hemos llegado donde teníamos que estar. 5-4 y 4-5 y te metes en play. Y por lo menos ahora las vibes de equipo son relativamente buenas. Claro. Para mí eso está bien. La última semana y la partida contra J2 nada que ver con las derrotas de las antes. No, no, no. Porque además ya veis que quedar cuarto, quedar séptimo, el rival… O sea, o es fanático o es G2. O sea, es que tampoco te quedas tú… Eso del formato… Habría que estudiarlo. Pero bueno, ya lo dijimos aquí. Cuando ganaba G2 a Vitality… Perdón, cuando ganaba Vitality a G2 que… Pues entonces tenemos G2 o Eletics y… Yo creo que este formato para 2025 ha cambiado. ¿Sí? A ver, a mí me parece muy emocionante. O sea, para el espectador es la polla. Pero es verdad que me parece que… Hostia, castiga mucho el error este formato. Pero ¿cómo lo haríais? O sea, si quieres cambiar el formato, ya el paso es más… A mí la LEC me encantaría. Lo que pasa es que la gente… Entonces, le jodería comerse un ROG SK. Mejores de tres sería la polla. Claro, claro. O sea, si ahora quieres hacer el cambio… Mejores de tres sería la polla. Tienes que emular un poco lo que hay en ASC. Mejores de tres en temporada regular, digo, eh. Sí. Mi… Visión desde hace años es la de siempre. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que no le gusta. Las RLs tienen que perder importancia y cinco días a la semana de LEC. El Valorant tiene mejores de tres. Lo que pasa es que el Valorant es una liga con dos grupos. Ya, erráles. Mañana hay Valorant, gente. Hoy Team Liquid. Mejor de tres. Locura. Locurita. Hostia, madre mía. Se me ha aparecido el puto diablo. ¿A qué hora es? A las siete. Vale. Supuestamente. Igual luego empiezan las seis. Luego acabas a la una de la mañana contra Carmine Kort. No creo, no creo. A las siete, a las siete en teoría. A las siete. Así que nada. Ahí estamos. Claro, porque dependes también del resultado del partido de antes. Porque empiezan a las cuatro. Claro, creo que hay un partido antes. A ver, la realidad es que si hubiese más formato de O3, al final del día, cuando se termine el split, arriba van a estar los mejores. No va a haber alguien que ha rascado con un mejor de uno, una hechiseada, un buen día, un no sé qué. Ya. Lo que hay. Ya. El problema… El problema es el de siempre. Hay mucha gente que no vería muchos partidos. Y es lógico. Y hace que la competición, en parte, pierda muchos viewers. Y bueno… No, no, eso es cierto porque claro, imagínate que… Pones ahí cuatro equipos que no le interesa a nadie a pegarse en el mismo día, dos o tres, obviamente. Pero bueno… Pero es que tendría que pasar. Claro, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ya, 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 ya. O sea, que sea tener más viewers, tener una competición más sana… Es que claro, es la decisión que tienes que tomar. Hola, Revencito. Hola. Heretics elige el lado rojo. Bueno, bueno, bueno. Quizá para que… Lo que habíamos comentado, ¿no? Que en los playoffs tienen mucho valor el lado rojo ahora. Ya. Y luego hay gente que le gusta el lado azul. O sea, están bastante igualados los lados. Yo creo que el azul es mejor tampoco por mucho. Pero el rojo está bien, o sea… El rojo es jugable, eh. Esto nos pasó… Le pasó a Fnatic ayer. Y antes de las finales no nos pasó a nosotros. Que el lado rojo era la hostia y de repente… Sí, contra Fnatic. Sí. Contra Fnatic solo ganaron lados azules. En semifinales cambió todo. Entonces, bueno… ¿Rackan primer pick? No. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué cojones? A ver, sin… Claro, sin Kalista… Hostias. Sin Rael… Ya antes le han dado muchas prioridades. Pero antes que Azir, eh. Han hecho a Zer y Rackan. Sí, bueno, pero… Sí, pero antes que Azir, por ejemplo, ¿sabes? Sí, bueno… Es que… A ver, hay que decir que Aurelio… Puedes hacer una rotación. Ahora puede hacer algo tocho. A ver, lo muy bueno que tiene aquí el equipo de SK, si quiere plantearse el darse la mano con el Azir, es que ellos pueden coger Orianna con, por ejemplo, el Maokai, que está abierto. De hecho, como Jankos no coja… Pues yo creo que se equivocan no cogiendo el Maokai aquí, eh. Maokai otra vez. Tienes dos opciones. Va a hacer Maokai Jinx. O complementas la bolding con la Chaya y coges el… la Orianna o coges Orianna con el Maokai. O sea… Y habría que ver qué es lo que elige aquí SK. En mi opinión, Orianna es seguro. Las otras cosas ya las veremos. Pero bueno, Chaya… Chaya y Maokai, ¿no? Chaya y Maokai, ¿no? Si es el tema de los drafts, pues eso. Chaya y Rackan contra Zeri. Bueno, han forzado este matchup. Sí, sí. Y ahora viene Orianna, ¿no? Salvo que haya Gorrara contra Zir. ¿Qué más se puede jugar? Corki también es una opción. Corki o Wei. Wei se juega mucho el… El mítico, el mítico Xerath. A mí el Corki no me termina de convencer. ¡Ah, Sejuani! Hostia… En vez de Maokai, Sejuani. Bueno, parecido. La prima. La prima. Sí, no, no. Además, Seisma con Sejuani le encanta. De hecho, en Superliga teníamos siempre la coña de que parecía que las R las tiraba… Era muy bueno, era su mejor campeón. Joder, pero… Bueno, pues ahí está. Sejuani para SK, que es una variante de Maokai. No tiene nada que ver, pero más o menos pueden tener un estilo similar. Maokai se lo va a quedar… No, es Yankos. Se lo va a quedar Yankos, ¿no? No lo va a jugar Esbayro, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Maokai y medio? No creo. Esbayro… ¿Qué tiempos aquellos del Maokai top? El Maokai top hemos jugado mucho. Y medio habrá habido alguno. Y está bien. Y medio habrá habido alguno. Medio habrá habido alguno, seguro. Pues seguro. Nunca superaré que… Tire una W a un minion, tío, en vez de al… Ah, con el Maokai, ¿no? Sí. En una partida de Superliga, en un evento presencial. ¡No jodas! Estaba Rafa Loll en una hierba con Nidalee, le iba a gankear y este en vez de tirar la W al campeón se lo tiró a un minion. Ah, estabas en Giants entonces, ¿no? Creo que sí. Claro, con Rafa. Se empezó a descojonar. Pero se murió igual, ¿eh? Era para joderle el mental. Le matamos igual, entonces el tío dijo… Joder. ¿Sabes quién jugaba… A lo mejor Reven sí se acuerda de este tío. El Maokai medio… Además, hace muchos años esto. Se hacía una build… Cuando la competición era el solo club, había eventos cada dos meses. Se hacía una build. ¿Vara de las edades? Trinidad. Chu ocho. Yo creo que está jugando al TFT. No sé si… Lo que la gente tiene que ver es que en la final que jugó Reven con Asurro Carmi, cuando estaba de moda el cambio de línea, su bolding que era… Motroko… Se murieron con la torre. Se murieron los dos contra la torre. Sabes de dónde viene el… En el quinto mapa, además. Solo contra la torre. A donde viene ese jugador. Ese jugador era del Heroes of New World. El que salió. Ese era jugador profesional de ahí. Hostia, primero de todo. Y en el Dota. Ese tío era muy bueno. Pero ese tío ha hecho carrera en un montón de juegos. Yo recuerdo que luego… En el Heroes of Store también fue pro. En el Heroes of Store fue pro. En el Heroes of New World también. No sé si en el Dota o algo. Ese tío lo seguí hace… Bueno, en 2013, por ahí. Y era un pro. Claro, claro. Lo que te digo… Ese jugaba Maokai cuando le dabas a la última y hacía una palma y tempestad vengativa. Qué guapo. Se le ponía un círculo. Pero además… Entonces acumulabas daño y hacía… ¡Pum! Pero además esa ulti, cuando no te seguía, era que tenías que elegir el sitio. Ah, bueno. Luego te seguía, es verdad. Claro, que fue un cambio. Y luego pusieron las zarzas. Las zarzas de Maokai están guapas las zarzas. Hay cambios en el LoL… Las zarzas molan mucho, eh. Sí. Hay cambios en el LoL que han molado mucho para bien. Tendrían que hacer… O sea, yo… De verdad, eh. Está muy de moda el como volver atrás. Habéis visto el WoW, muchos juegos, el Classic, no sé qué, pero en diferentes juegos. Ya. Un fin de semana meto un evento de LoL Classic. Por favor. Nosotros… Nos necesitábamos, loco. Nos peleamos por conseguirlo, pero no creo que… Ya. De hecho… Y luego TikToks de… Esto no lo va a jugar él. Lo va a jugar él. Y sale Canegro de joven así, ¿no? ¿No viste los TikToks? Salía Reven ahora mismo y decía… El Fortnite no lo va a jugar él. Lo va a jugar él. Y salía Reven con 16 años, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. De todas formas, creo que no lo van a sacar o no tiene pinta porque… Hombre, así no les mola. No, es que hay un proyecto de fans y tal donde sí que lo han revivido y Rayo los chapos. Sí, no, no, no. No le mola nada. Pero es muy antiguo eso, eh. El que tú dices. A Riot esas cosas no le molan un pelo. A WoW, gente, es un juegazo. Eso porque puede que a lo mejor… No sé. Tío, ¿cómo están ignorando tanto rumble? Porque lo van a hacer ellos. Yo aquí ahora pillaba un rumble… ¿Qué, creo? Porque lo va a hacer Riot. Podría ser… Primero que hagan el LoL de selecciones, ¿no, gente? O sea… Aquí estamos, la World Cup, ¿no? Ayer rumble era pico van todo el rato… Pues bien lo tiene, Rumble. Y ahora, en cambio, lo ignoran. Tienes un Maupai. Aquí rumble es brutal. Reckzai contra Renekton. ¿Bien o mal? Bien. ¿Sí? Bien para Reckzai, sí. Sí, pero… Renekton igual mejor que Olaf. Pero cuidado, ¿eh? Es que Renekton early es muy bully, tío. Yo aquí me fío de Rebens, mucho más que me dio piño. Si fuera Sky se lo repatirán. Como Reckzai gana a Renekton. Por favor, basta. Si tú no tienes nada que aprender de mí, Quentin de LoL… Otra vez, he dicho que no tengo mucho que aprender. No he dicho nada. Quentin, tienes que aprender una jodida barbaridad. De competición, no. De LoL, sí. Pero las manos no las puedo arreglar, Rebens. Mis manos son las que son. ¿Qué hago? Son manos de cerdo. Pero si mis manos son maldísimas… A ti te llaman… Con estas manos subo, ¿por qué? A ti te llaman esto. ¿El qué? Eh… No sé. ¿Cómo se llama la cerda? La Peggy. Peggy. Ah, Peggy. Si mi mano está podrida. Tu mano… La de los cañecos. ¿Tú has tenido problemas de nervios? La Peppa Pig, dices. La Peppa Pig, coño. Pero tus manos reaccionan cuando quieres. Peppa Pig, me tenés recontrapodrido, concha de tu madre. Se Twitter es bastante pítico. Gente, en la vida uno tiene que saber sus limitaciones. Eso sí. Manopocha contra manos de cerdo. Y me gana. Lo de Manopocha, tío, Rebens, te lo hizo el puto Stanix, ¿no? A mí me gusta, eh. Sí, pero al principio te hacía tanta gracia, ¿no? Bueno… A ver, de primeras no me acuerdo exactamente, pero probablemente no. Así de primeras… Ya. Vale. La verdad que fue duro lo de Manopocha. A ver, me jodió la carrera. No, en su día no te hacía gracia, Rebens. Se viene… Cuando jugabas al gol competitivo. No sé, al mío no me acuerdo mucho, pero vamos, no sé. A ver, ya te la suda. Sí que ojalá mi brazo hubiese funcionado, porque creo que… Hubieras hecho garras. Hubiera hecho garras. Hubiera hecho garras. Cuando estaba soñando, digo, en la cama y tal… Y es que tenía marca personal. Suena muy a coña, pero… Rebens, contra Odoamne, sufría, eh. Pero… Bueno, ya. Rebens no, sufría. Pero mírale ahora a Odoamne. Su carrera, top 8 de Superliga y de gracia. Jin Jin. Jin Jin, vaya palo. Hostia. Rebens y Superliga quedan top 2. Claro, yo en Superliga, eso más. Y encima, yo he ganado cosas en España… La LAN de Tarragona, ¿no? Pero que eran equivalentes a la Superliga en mi época. Ahora es como que lo único que existe en España… Las proseries. Con True Terror, bro. Pero claro, en aquella época, la Superliga era un torneo más de seis torneos anuales que habían importantes donde estaban los mismos equipos que en Superliga. Y ganaste la Cookies Cup también, si no me equivoco, ¿no? Que poníais una galleta, si no me equivoco, y no. La Cookies Cup la ganaste, ¿no? True Terror, bro. La ganaste tú el día de tu cumpleaños. Te tocó el premio. Con Aru, Truquica… ¿Cómo se llamaba? Rubo, pero ¿quién es el quinto? Motroco, Rubo… Ah, Motroco, coño. Bueno, Rafius, Truquica… Es que siempre había cambios. Claro, Truqués no. Truqués era top. Pero Truqués ganó… ¿Rugo el que conocemos tú y yo? No, alguna. No, alguna. Rubo el que conocemos tú. Rubo nuestro, Rubo. Sí, sí, hombre. Rubo, sí, por supuesto. Claro, claro. Ahora se dedica… Un gran jugador de Paz Openside. A vivir la vida ahora mismo. Sí. Ahora se dedica… Ese cabrón sí que escogió en el camino. Grande Rubo. Buen level 1 de SK. Si nos estáis viendo en el Discord, te doy de más un saludo. Acaban de perder la línea. Están jugando al Poe 100 % además, o sea… El Hearthstone, ¿eh? Qué gran olvidado el Hearthstone. Está guapo. Un día salió en directo y dijo esto es una putísima mierda. Bajar una sacción es un 30, no ni broma. Bajar una sacción es una barbaridad. Qué jodida locura. Bueno, Nisqy con Talilla, eh. Ojo, eh. Se viene. Locura total. Hombre, yo creo que con Talilla es bastante mejor que con Aurelio. Es que volvemos a lo de siempre. Saber hacer lo que hace el personaje es lo que decía Kencro antes. Con Aurelio le hemos visto cosas raras. No, los límites no se los sabía. Claro, claro. Trimby con Bardo me mola, eh. Bastante más que con Renata. Habrá que ver qué puede llegar a hacer. Pero yo creo que va a estar bien. Heretics, que si pierde quedará eliminado de este split de Primavera. Mira, mira esto. No lo han visto a ese Juani, ¿no? Sí, pero… ¿La han visto entrar y hacer el salto? Sí, pero Jankos va a gankear al medio. Está yendo a buscar castellas. Cuidado con la piedra. ¡No, se ha equivocado con el puñetazo! Era para el otro lado. Tampoco lo mataban. Cuidado, porque no tiene… Sí, va a flasearse Juani. No. No, se ha comido un pimpollo. ¿No le ha dado a la piedra? Talilla. Es que no tiene… Yo creo que no lo tenía. ¿No? No, porque no se lo ha tirado, ¿no? Yo creo que no se lo ha tirado, ¿no? Creo que le ha tirado el puñetazo al revés. También te digo, eh. Me gustaría ver si será subido. Ojo que puede haber peleado aquí en la pula. La ha flaseado. Ah, la ha flaseado. Pero si no ha flaseado Jankos… Cuidado, le van a invadir, eh. Este dragón… No, que la ha flaseado… Jankos lo ha flaseado, claro. Claro, claro. Ya no sé, no sé. Se tiene que ir, ¿no? Jankos aquí. Sí, porque tiene prioridad Renekton, Talilla… Y dos siga Trimby, eh. Lo está viendo. Ahí está. El bardo es pesado. Es un personaje del Kencro, tú. También te digo, si Niski es un poco listo, sabe que le van a buscar. Ah, espérate. ¿Niski era nivel dos? Tres. No, tres, era tres. Tres, por eso. Pero bueno, sí. Cada igual. Si Niski y yo qué sé. Mira, la ha salido bien a Isma. Isma estará… ¡Ah! Vaya piedra. Vaya piedra. Se va a ir Suairo. Uf, qué suerte. Se va a ir Suairo. No le ha metido el Ignite. Pues si le llega a meter el Ignite… ¡Ojo, eh! Se va loco. El Ignite de un auto-attack… Le esfuerza al curar a Trimby, quizá. Sí, curó a… Pero uf… Ya, ya, ya. Se ha comido. Yo creo que le podrían haber matado. Yo creo que lo mataban con Ignite de auto-attack. Pero bueno… Se ha cagado un poco aquí dos. El que gane se enfrentará a Fnatic. Viene Trimby. Quiere ir a por hexa-kick. Muy difícil. Darle… ¡Las cadenas cósmicas! Trimby se lo come todo. El flash de Trimby es muy bueno. Estaba muerto Trimby, eh. Sí. Qué mala partida ha sido la de antes de Trimby. Como ahora vuelve a tener otra… Es duro, eh. Bueno, faltan dos flashes ahora mismo en heretics. Y no faltan tres porque Jankos… Pensaba que había flashado, pero no. Ajá. Vamos a ver. Poco a poco. El Renek se le ve cómodo en Tom, ¿no? Renek se le ve cómodo. Bueno, igualado, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí. Vamos a ver. Ahí vemos el tradeo con la W. Ni siquiera con la W, Puter. Potenciada, ¿sabes? No, no. Es que Wunder… Cuidado ahora. Cuidado que tiene… Es verdad que tiene cooldown Renek y los túneles Rek'Sai, pero el tradeo ha sido bastante bueno. Lo están viendo. Lo están viendo a Jankos. La empanada de Jankos es brutal. Jankos es level 3. ¿Qué cojones está pasando? Jankos es level 3. ¡Oh, la irrupción de fase! Creo que no está muerto. La irrupción de fase y se va. Sí. Jankos es level 3. Nivel 3 está muy brutal. Porque no ha dado la primera sangre. Si no, esto te deja mentalmente jodido, eh. Irrelevante 6. ¿Le puede tirar? ¿Le puede matar, eh? No creo. No creo. Tendría que tirar la R ya para ir a haber pillao más Sina. Uf, este Renek no aprieta más que Olaf, eh. Sí, sí. No, no, no. Pero le corta el back. Os digo una cosa, eh. Es porque el Wunder… O sea, el Rek'Sai lo está llevando Wunder, eh. ¿Sí? O porque Irrelevante está llevando Renek. Que también puede ser, eh. Ah, una… Ya, las dos. Las dos suman. Ya. ¿No da la sensación que Varetix se arremolque cada jugada? Sí. Como defendiéndose de acciones de SK, ¿sabes? O sea, la reacción que tiene… Hostia, valla de… Coño, valla del Guardian, tú. Eso no lo hemos visto en ninguna red. Se la pela, eh. Bueno… Me debe estar bien contra Renekton. No, no está mal tampoco. Está bien. Pero… Por ejemplo, arriba, que habéis visto un trade… Wunder ha alargado ese trade muchísimo. Tiene con Keror Renekton en el momento en que está cargado. Lo último que tienes que hacer es seguir tradeando. Y ha seguido tradeando cuando encima no está ni pusheando. Por lo que hemos estado viendo… Está jugado… Por lo que hemos visto a Broken Blaze es knock-up, te pego un par de hostias, lleno toda la rake, no la gastas en la E, te echas para atrás, te curas y luego vuelves. Y es poco a poco y te degastas y no puedes hacer nada. No, no. Puedes tirar la E porque no te gasta. De hecho, te da energía tirar la E. Sí que si la tiras cuando estás full, haces también un ladero, pero no la pierdes. Por eso me refiero, que no la tiras ahí, claro. Buena reacción. Me refiero, que full no la vas a tirar, para curarte. Aunque tengas la furia de Rek'Sai a full y tienes la E, no pierdes la furia. O sea, en la LPL, gente, se hace esto, hidra titánica, ok. La LPL… Entonces mejor me lo pones, ¿sabes? ¿Lo va a robar? No. ¡Oh! Pues habían fallado los smites, eh. Se ha suicidado aquí Isma, ya lo veremos. Creo que no tiene el flash. Isma en problemas, que se ha suicidado. Viene también el periplo. Jankos a un golpe, que ha caído. Nisqy, que también está haciendo mucho daño. ExactKick pega de gratis, pero se tiene que ir doble para flas. Doble para serie. Isma no tenía flash, qué cojones. Lo había gastado antes. No, no, lo gastó. Creo que han fallado… No, el smile lo ha fallado Isma. Creo que Jankos no lo había tirado. Dragón para Heretics. A ver, se ha metido aquí con dos cojones, eh. Es que… ¿Qué pelotas es esto, tú? La botlane está un poquito lejos. ¡Oh! Jankos no ha flasé. No ha smiteado. Se ha quedado Isma a 20 de vida de robarlo. Le cortaron a Nisqy ahí, lo habéis visto. Es que Nisqy lo ha hecho en la cara de su hero. Sí. Pues buena jugada para Heretics, eh. Bien para Heretics esto, sí. Doble para Flaket. Y Xa Kike no ha matado a Trimby, ¿no? No tenía daño, no era level 6 tampoco, level 5… Pues… Y se ha ido. Esto es la esperanza de Heretics, eh. Cagada, eh. El tetón, la esperanza de Heretics. Sí, sí. Balones al tetón. Balones al tetón. Este 2-0 le da la vida. Y también el dragón, eh. Reven, parece una tontería, pero ojo ese dragón… Flaket se ha llevado dos dragones en esta serie, tócate los cojones. Se ha llevado el de la partida anterior y se ha llevado este. Xa Kike no está mal, eh. Tío, ya le saca 20 minions irrelevant a Wunder, eh. Sí. Cheesy pick, ¿no? Como se solía decir en mi pueblo. Ahí vemos que va a tomar… Joder… Y lo puede jugar hasta mi padre, es acojonante, eh. Sí, sí. Y te digo que no es un matcha para que te saque tanto. No estás jugando mal Wunder. Ya. Ya. Tampoco se ha quedado tan mal Xa Kike en bote, en verdad. Level 6 para Xa Kike. No ha perdido nada. Se ha llevado una kill y no ha perdido nada. Y tiene kill… De hecho, va por delante Xa Kike. Ya. Teniendo en cuenta que en 40 minions tiene el kill cargado… ¿Qué quieren? ¿Diver a Renekton o quién es el que venía? No, no. Si es Nisqy. Van a por Wunder, tiene el dominus activo, tiene los túneles… Y se va, pues nada. A Rexxen no le puedes rankear. Es muy difícil. O por lo menos no así. Hombre, desde luego que si anima Renekton ni siquiera activa la ultimate, está un poco jodido. Pero bueno, Nisqy creo que no va a perder nada. Es de estas rotaciones que te da un poco igual. Creo que va a llegar a todos los minions, si no me equivoco. Mínimo uno ya ha perdido, pero sí. No. Sí, porque había dos melees. Ah, sí. Bueno, pasa algo, pasa algo. Isma level 6. Van a por Rexxen otra vez. A ver, es que si se calienta pa'lante… Aquí es distinto. Sé que lo hace Juani… Eh, Whatsapp cuando pueda, porfa. Whatsapp cuando pueda. Sí. Pues a ver… ¿Qué pasa con Whatsapp? Espérate que se puede… Vale. Pero esto es liadita de… Lo pierde, lo pierde. Lo pierde otra vez. Pero tiene el puto… Túnel este. Madre mía… Pero ahora tiene la Isma, ¿no? Ya, a ver si no llega. Vámonos. Es que para matar a Enolin es difícil. Ese K le saca 1000 de orar, eh, Tex. Es que los cinco tienen más oro. Es verdad que los márgenes son, a lo mejor, 20. Sí. De hecho, hemos visto cómo en medio ha cambiado, pero… A ver, Jankos. Va a haber pelea. Isma se quiere calentar. Se va. No tiene el smite. Le quiere echar de aquí. Va a perder el cangrejo, seguro, ¿no? No, no, se lo lleva. Uh, siete. Ahí está. Level 7. No pueden ir a por Isma. Jankos que sigue chaseando. Niski le quiere dar las piedras. Se las va a comer Spyro. Viene Isma. Cuidado. Cuidado que va a haber pelea. Cuidado que va a haber calentada. Cuidado que viene Isma con todo. Llega a las raíces. Niski en problemas. Isma tiene la ultimate disponible todavía. Sigue pegando Niski desde lejos. Bueno, pegando. Cuidado con esto. Llega la ulti también. ¡Las piedras! ¡Se va! Otra vez a un hit, eh. Llega la ulti de bardo. Se van con la piña. Bueno, 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 bueno. Madre… Aquí hay que perder flaketh, claro. Si llega a morir Jankos, la jugada para Eletics es dramática. Sí. Porque en bot pierdes y hubiera sido una kill para ellos. Pero bueno. Es que Jankos se ha ido ya dos veces a menos del 3 % de vida. Es cierto. ¿Qué ha pasado? La R de Niski yo no he visto. La R de Niski… Yo no la he visto. Tampoco. La he visto todo el mundo. Yo he visto que… La R de Niski. A ver. Piedras, esto está bien. Ha tirado aquí R. A ver. Aquí aguanta. No tiene mucho daño Heretics. La R de Niski. Se están pegando. A ver… ¿Dónde ha tirado aquí la R? Aquí me gusta cómo lo juega SK, eh. La ulti de Isma es muy buena. Mira, eh. Y aquí con la W de Talía… ¡Aaah! ¿Dónde está la R? No, Flash. El Flash es bueno. ¿Ahora la ha tirado? No, no la ha tirado en ningún momento. Buah, que el Renekton tiene ya Eclipse. Es verdad que Wunder la aguanta muy bien, pero Renekton va gratis, eh. También es cierto. Bueno, la aguanta, pero le sacas la 800. Claro, la aguanta, pero te inventa 800. Claro, ese es el tema. Ya. Bueno. La cosa es que luego late, un Red Excite debería hacer más que Renekton, ¿sabes? Es un tanque y Renekton, quieras o no, bueno… Tiene un mid-game fuerte, pero a partir de ahí llega un momento… ¡Va a ver pelea! Van a por Svairo. Svairo… Voy a decir Swairo, eh. Voy a dejar de decir Svairo, que estoy hasta la polla de Reven, eh. Swairo, que tiene el frag disponible. Niski no lo tiene. Isma lo va a recuperar ahora y lo que sale es el dragón. 1-2 en el marcador. Hay poca proactividad, pero ese que gana por 2.000 de oro y ha ganado la primera partida… No tiene el kraken en este caso. Ojo que no hay primer ítem en Shaiya, eh. Segundo dragón. Sí, creo que esto no lo va a pelear. Dos dragones de gratis. Shaiya tiene que tener 2.000 de oro tranquilamente. Sí, sí, sí. No es momento de pelearlo. Es momento de ir a por los Kevins. Kevins que se hacen los seis, eh. Sí, pero dos dragones, eh. Ahí va. Chao. Está muy op… El back. El back. Es lo que más me gusta del combo Shaiya-Rakkan. Bueno… Hostia, ¿hace cuánto se ha ido? Pues… Acabas la primera partida. Pues media hora. Más de media hora, ¿no? Di que sí. Di que sí. ¿Cuánto cojones, coño? Disfruta de la vida, chaval. Yo no sé… ¿Puedes? Ahí está el cacharro. Cuidao. Escain, ¿es café o cacharro? Cacharro. Es cacharro histórico. Buah, vengo con energía para parar un camión, eh. Ahora mismo voy a poner un camión y lo paro. Pues que vaya tercera partida, vas a decir que tienes que merecer. No me jodas que va a tener tercera. No, va a ganar de SK. Vale, pues ya está. Pero tú no decías que iba a ganar el Eletix 2-0. Pero no era el Eletix 2-0. Eh… Ha siempre habido un cálculo. Eh… ¿Qué cojones hacen jugando bardo contra Shaya? ¿Alguien me lo explica? Pues ha sido el último. Bueno, el último no. Ha sido… Primer pick raka… ¿Te gusta bardo contra Shaya? Hostia, pobre flakete. Debe estar de los bardos. El de Kaiser, el de Dreambeam. El pobre… El bardo de Kaiser estaba bien. Hombre, no flaméis a Dreambeam. Hace dos semanas era Dios, hombre. Sí, pero jugar con un bardo es como que se olvidan un poco de ti, ¿no? Ah, ya. Ya, entre que coges Mips y tal, ya, ya. ¿Tienes un Raken al lado…? Y aún has llevado cero. Nunca va por detrás, por las placas. Claro. He llevado cuatro placas. Ha vendido el cul para hacerse también el Kraken. Hostia, aquí la Morgana estaba rota. ¡Oh! ¿La Morgana? Lo ha dicho en el chat. ¿Cómo hay Morgana en el chat? ¿Qué te pasa a ti con Morgana? Es una mierda de muñeco, pero ya está. Es un campeón que necesita un rework. Como muchos otros, obviamente, pero… Yo el problema… Nadie hace nada en esta partida. Es increíble. Es melatonina. Es melatonina style, eh, tío. El problema que tengo yo con eso es que hay un montón de supports que no son supports y la gente juega ahí, ¿sabes? Mmm… Ojalá aprendieran de ti. Mira, eso es algo que eres ejemplar. Una Alistar, ahí… Una Alistar. El Rakan, la Rel… Un Rakan, Rel. ¿No te gustan los supports que no son supports, no? A mí, los supports que no son supports no solo no me gustan, sino que es asqueroso jugar. Y piensas que los que lo juegan son los hijos de la gran puta, ¿no? Como tú, el saquete… Por cierto, gente… En cuanto acabe esta serie… Mad Lions y Ajax nos jugamos la vida, eh. Avisen a todo el mundo, por favor, por Dios santo. Grupos de WhatsApp, de difusión… Facebook… Instagram… Avise, por Dios santo. Sube una foto a Fotolog incluso, tío. Gracias. Fotolog. ¿Alguien usa la Fotolog? A desmotivaciones.com. Pero eso es raro, ¿no? Que digas eso. Porque, por ejemplo, quería… Eso es un caso aparte, excepcional. No, no, si tú sabes jugarlo, juégalo. Quería saber jugar todo. O sea, por eso… La support que yo me encuentro… Belkoth Bot 0-5. Bueno, entonces juega tú. Belkoth… Belkoth es God, eh. Si, Belkoth es muy de crítica. Belkoth tiene winrate y bueno un Belkoth, eh. Me jugué ayer una solo con él y… Es un campeón que revienta y… ¿Sabes lo que pasa con Belkoth? Que cuando se pone por delante es el típico campeón que cuando te mata tiltea. Ya. Entonces la gente hace open. Hostia, irrelevant por no flashear se está complicando, eh. Bueno, se va a ir. Ah, Heraldo para Isma, claro. Por eso no está Isma en bot. ¿Y arriba? No, 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 dos. Hostia, dos. La que vas a liar. Hostia, dos, la que vas a liar. ¿Lo matan? No creo. Porque no ha recogido las plumas aquí, yo creo. Porque hay TP de Sbairo y entonces ha dicho me voy. Y con esto… Heraldo en medio. Heraldo en medio y torre. Sí. Esa rotación de Sbairo no sé si ha sido worth it. ¡Ah! ¡No! ¡Hostia, ha dado! Hostia. Y mira los seis Kevins, tú. ¿Le ha dado? ¿Sí? ¡La espalda! Hostia, va a ver hostias. ¡Va a ver hostias! ¡Viene Bunder! ¡Viene Bunder con el TP! ¡Qué buena! ¡Las piedras de Nitsky han chapado la boca de todo el mundo! Yanko se vuelve a un golpe. No. Yanko se ha caído. Ahora no hay torre. Esto es un desastre para Heretics. Trimby a un golpe. Trimby recoge un MIP. Un MAP. Un MEP. ¡Ojo! ¡Ahí va! Qué bien Nitsky, eh. Está enchufado. Y está Renécton solo en bot, por cierto. Chicos, que vengan los del GG. Señores, avisen a todo el mundo, eh. Ahora sí que avisen, eh. Señores, avisen a todo el mundo, eh. Esto es GG, eh. Señores, ahora sí. Grupo de difusión, WhatsApp, grupo Family, Instagram, Twitter, Discord… Avisen, eh. Lunes a las 6. El grupo de Navidad de la familia. El de verano con los amigos. Todos. Oye, ¿qué pelotas le está pasando a Heretics, tío? Bueno. Pues que es un Wunder. O sea, qué buena esa. Temporada regular fake info, ¿no? Chicos, tengo un… Pero eso lo comentábamos y decían que no teníamos… Pero el chat es que te decían que no tenías razón y lo has vuelto a tener. Ah, no, que has dicho que Heretics ha ganado 2-0 fácil. Mmm… Yop. Yop. Yopers. Yop. 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 A ver, está siendo raro, ¿no? Hombre, sí. Veo a Heretics muy apagado. Lo que es raro es la paliza que se está llevando en top. 50 minions, la otra 40… Yo también lo noto. Es que hay como apagados, tío, ¿verdad? Como que el tiempo pase, ¿no? El tiempo pasa… Es que… A veces esperamos a que pase algo, pero lo único que pasa es el tiempo. Heretics… Está roto, eh. La serie de Jankos es lamentable y la de Wunder también. Y la de Trimby también. O sea, lo de irrelevant. Los únicos que se salvan son Spyro y Flaquet. Usboyro. 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 Usboyro, tenemos un trabajo. Es increíble. Usboyro. No pienso llamarlo. Reven, marca tendencia, chicos. Usboyro. Habla como el inglés del Joja. Ah, chicos, está… ¡Oh, Iski! ¡Oh, Iski! ¡Está muerto! ¡Yeah! También te digo… No hay nada, ¿no? Claro. Lo que va a ver son más hostias. Bueno, torre de medio, ¿no? No, la defienden, yo creo, ¿no? Sí, sí. Si hay un Minion solo. Van al Nasr. Que no hay… No, tranquilo, chaval. No, porque lo he mirado antes de decirlo. Si no, sí lo hubiera dicho yo. I think we're doing pretty good at this. Pero Joja, qué cojones, eres de Villarreal, tío. Ahora lo que está pasando es que van en el medio… Después van en el río… Pues… ¿Quién lo analiza así? Me invita a mí cuando lo haces. No, 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 no. Eso no es Quentin, que lo hace. Sí, es Quentin. Sí, es Quentin. Sí, es Quentin. Cuando me invita, cuando empiezo yo. Después de esto van en el medio… Sí, sí. Lo que pasa es que le mete un ritmo que yo no le pongo nunca. Oye, Flaquette… Oye, una cosa. Flaquette tiene un shutdown grande y no va mal, ¿eh? No. El problema es el resto, ¿no? Va a carrear. Va a carrear. El problema es el dúo jungla top, sobre todo. Sí. Jungla top y Trimby, aunque vaya 0-0-3, no creo que esté jugando bien. ¿No? No. Bueno, a ver, ha cazado ahora, Nisqy. Esa ha sido buena. Esa ha sido buena. Pero es lo único que ha hecho en todo lo que llevamos de partida. Y la partida anterior de Trimby ha sido terrorífica. Flaquette con el Renekton lo va a pasar mal, ¿eh? Este Renek, cuando complete el segundo ítem… ¿Cómo le puede sacar tantos minions, loco? Porque es un Chissipink, joder. Renekton salió el año pasado y es un cocodrilo y dice… ¿Cómo funciona la… No tiene 12 años en el LoL el Renekton, es verdad. Joder, mi primera skin me la compré, macho. Personaje de temporada uno. O sea… Ojo con dos, que se está pasando de listo, ¿eh? No. No se está pasando de listo. ¿Skin de Renekton cuál era? La roja, ¿no? Sangrienta, ¿no? La de Galactico mola mucho también. No, pero la Old School es la… No, no, no. La que se pone blanco, ¿no? La meme, la de Sacabuelas, Scott. Esa… Esa es la primera. El cocodrilo Dante que tiene un cuchillito. No, dice la Sacamuela. No, dice la Sacamuela. ¿Eso no es el Sacamuela? No, la Sacamuela es el de juguetes. Ah, es el juguete. Claro, la de Renekton, Sacamuela… Claro, yo digo que es el que tiene un cuchillito con el diente. Esa es su Old School. Esa es muy vieja también. Cuando Necro estaba hablando de una skin, digo, tío, si Necro es Necro, tiene que decir esta. Y la has dicho, tío. Si Necro es… Ah, bueno. Y también la de la Piesti. La que va con el salvavidas también es God. Sí, pero esa es bastante más moderna. No hay más épica de las últimas que sacaron. La del Mundial mola un montón. Renektoi. Es esta muy chula. Los Toys de Neymar. Navori para… ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Avisen, avisen, avisen! ¡Gun! ¡Macabuda! Cabrón, ahí se ha asustado. No estaba mirando abajo. Ahora ya me apetece jugar, tío. Una tercera partida ahora me rompe, tío. Ya. De verdad que… No creo que haya, ¿no? No sé, puede ser. No hay tanta diferencia. A ver, si Flaket se la rema con Spyro… ¿Con quién? Es una piedra, eh, Gundel. Gundel es una piedra. Gundel ha fedeado, qué cojones. Maia de espinas. Maia de espinas y se la feda. Qué cojones del puto Bunder. Puto Bunder, chaval, qué cojones, tío. Lo de acabarse de la maia de espinas no sé si me convence. No. Más que nada porque tiene mucho problema para pushear waves. Yo creo que te tienes que hacer solo el pequeño… El va a mirar… El pequeño Nicolás. ¿Os ha molado el Renekton contra Reksaio? No, no, Renekton lo ha apretado. Lo ha apretado, sí, sí. Sí, pero de verdad creo que es desmérito de Bunder. Claro, es skill gap o realmente… Yo creo que ha sido más skill gap. Vale. Creo que puede salir… Obviamente va a ganar el Renekton la línea. Pero no va a ser una… Esos 2.000 de oro no salen porque… Ya, que son 700, 800. Yo creo que sí, pero en Blaz este está jugando a Rek'Sai y no hubiese sido esto. Exacto. Cuidado, Flaquette. Bueno, ya sabemos, chicos, personaje nuevo, Rek'Sai… O sea, broma, a Bunder le va a acompañar toda la vida. Hombre, pues… Mola, porque la gente dice… Respetad los rangos. Que ha sido campeón de Europa. Y eso que ya te… Hay que… ¿Qué tiene que ver? Tú ves a Cavs diciendo gilipolleces. Pero entonces que te respeten a ti, ¿no? Claro, Cavs es el mejor. Le ves diciendo gilipolleces. A mí es que venga un tío que cada tres partidas se caga encima a tirarle mierda a Mirwin, pues me molestó. Claro, es en general, no en a Mirwin, en a todo el mundo. A Bunder ya el LoL se la suda. El battle flow este… Le mola más el WoW. De juego al WoW y tal. Él hace mucha broma, lo hacía a Yange 2, de hecho. Hmm. Bueno. Perfecto. Pues bueno, nosotros también hacemos bromas, ¿no? No podemos. Todo de bromas, chicos. Todo de bromas, chicos. Es Frildevanter, coño. Entre broma y broma… El bardo asoma. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Qué bardo. Oye, ¿el bardo se hace las garras, Sky? Pues parece ser que sí. Ah, vale. No tiene ni puta idea. Tú no lo sabes. Ok, ok, ok. Es que si no, ¿qué te haces el trineo? No lo sé, no lo sé. Te hablo de la ignorancia. Tiene sentido que se haga esto. Oye, el Etix no está tan mal, eh. En esta partida, bastante mejor. Joder, está en la 2000 de oro. Le falta muy poco más. Se va a decidir por cositas mecánicas, ¿no? Esto tiene que ser Flaketgap, sí. Se la tiene que carrilar Flaket. Tal vez se la carrilla Flaket, puede ser. Hostia, nadie hace nada, eh, tío. Esto es acojonante. También habrá que ver con quién va Nisqy. Nisqy esta partida está bien. Nisqy está modo montaje, yo creo, eh. Ahora veremos. Un par de plays buenas. Porque Nisqy… La cosa es que no va por partida, va por cada dos o tres minutos. Cada dos o tres minutos… Es un nuevo registro, ¿no? Claro. Es el profesor de medio. Da igual lo bien que lo haga, que de golpe… El Catedras. Puede decir, chicos, tengo un plan. Dos está al ocho. Qué locura. Sí, dos por cuatro. Ahí está. Dragón. Va a haber pelea. Hostia puta. La ulti ha sido mala, Bunder. Tiene que flashear. Llega la ulti de Sejuani. No hay jugada, ¿no? No hay jugada. Dragón por torre. Tú, tú, pero que ese ulti… Es una puta fumada. En ningún multiverso de Marvel hubiese dado a nadie. Ojo… De Trimby, dices. Sí. Esta ulti de Nisqy ha sido arriesgada como mínimo. Aquí SK debería forzar, ¿no? Hostias. Bueno, dos. Dos. Buenas raíces por parte de Jankos. Buenas raíces. Está jodido, eh. Pero… ¿Tienen opción de Nashor? No, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vamos a buscar, eh. No. No sé, a ver. Lo veo risky, la verdad. A ver, va a ir relevan primero. Porque tiene todo, eh. Hostia, ¿a dónde va Bunder? Bunder no está en el pie del Nashor, eh. Ostras. No tienen ulti del bardo, eh. Cuidado. Cuidado con Nisqy. Aquí, eh. Oh. Las piedras al aire. Isma está tocado. Bunder viene por la espalda. Va a ir relevan con todo. ExaKick muerto. ¿Qué hace ExaKick? Se lo ha comido todo. ExaKick se lo ha comido todo. Suairo, problema. Se ha muerto, sí, sí. Se ha muerto ExaKick. Suairo también ha caído. Esta teamfight va a ser para Heretics. Se ha muerto ExaKick con todo. Nisqy se muere. Va a haber Nashor para Heretics. Bueno, bueno, tercer mapa. Me cago en la puta madre que me parió, macho. Hostia puta. De esto la ganaba Heretics. Hostia puta, tío. No me jodas. Kick factors or not, Quentin. Hostia puta, otra hora, tío. Kick factors or not. Otra hora esperando aquí. Me cago en la puta madre que me parió, tío. No habís… Se ha comido ExaKick la W de Maokai. No habís… ¿Qué cojones? Editad el WhatsApp. Editen. Ojo… ¿Qué cojones ExaKick, tío? Ya. ¿Pero qué cojones? ¿Ha ido a melea por el Maokai? Sí, sí. No, ha sido raro, ha sido raro. Me cago en la puta. Y Flash Denysk encima. Pues… Les han autoescaleado ahora con la Feri, ¿no? Sí, hombre, claro. Hombre, deberían. También te digo, si te estapas con Shaya, ganas la pelea. Si es que Shaya ha clicado hacia delante y ha comido la W de Maokai… ¿Cómo puede ser que Maokai, en un frau to back, esté a rango de la W de Shaya? Es raro, sí. Y has perdido la pelea. A ver, eso puede ser una pelea o esto. Sí, pero… Pero cae del primero. Sí, sí, sí. A veces… Queremos imitar a la LPL muchas veces, eh. Nos mola, eh. De esto yo lo he visto. Ya. Estoy cada vez más en el barco de que Zeri está jodidamente rota, eh. Sí. Es que… Pero sobre todo porque si tú tienes un estilo… Donde… Bueno, ¿cuántos minutos hemos estado diciendo? No hacen nada ninguno. No hacen nada ninguno. La Zeri es la hostia, claro. Zeri está rota, pero también te digo, eh. Si te estampas con Shaya es más fácil jugar al LoL. O sea… Ya. Tienen sentido un poco los campeones y es más… Es birra. Es birra. No llega, ¿no? No llega, no. Stengage es malo con Avaricia. Dana va a haber tercera. Zeri ha escalado. Vamos a tener que esperar para jugar. Cago en la puta que me parir. No, aún se puede. Ahí va, Irrelevant. Se puede morir aquí, eh. Vamos a ver, Irrelevant. Se va a morir, de hecho. Se va a morir por la torre. Irrelevant creo que una tilteada. En lo alto. ¿Por? Porque estaba dominando el matchup, estaban ganando la partida y ahora… Ya con el Renekton es un saco de patatas, eh. Y ahora van a elegir lado rojo… Y… Zeri. Y contra el matchup para… Es que llega un momento con Renekton que te dan tanto de hostias que te tienes que tiltear, ¿no? Llega un momento que eres un saco de patatas, eh. En teamfights. Sí, sí. Eres un flash W. Eres un flash W y ha sido muy fuerte durante toda la partida. El problema es que tiene limpiar, flaqueto. Está muerto dos, ¿no? Hostias. No sé si dos. Tengo que trolear dos. Sacame, hostias. Pero Suiro… Cuidao con esbirro. Ahí está. ¡Ah! No. Aguanta, tiene… Tiene a bardo, tiene a bardo. Si de las 50 piedras dice dos, mataría a ti. Claro, si Niski ahí le da las piedras, te mata. Puta madre lo que es de vos. Pero Niski no le da las putas piedras. La verdad. Mira que lo han stuneao, eh. Sí, le ha dado la piedra grande. Sí. Bueno. Viene Wunder. Nivel 16 Wunder. Ha remontado Wunder en el match-up. 1-1-4. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Wunder va a ir al MSI. Qué jodía locura. Qué jodía locura. Jodía barbaridad. 2.600 arriba, flaqueto. La pelea de exa-kick es para echar el DSK, eh. Hombre. La pelea de exa-kick es para… Madre de Dios, tío. La parte del kick yo creo que la van a comprar. Hostia puta, eh. Pero es que andando de manera… Pero de verdad, clicando ofensivo a por el este de Maokai. ¿Qué pasa, Quentin? Estás mirando los Wunder. Nada nuevo, nada nuevo. Lo miras con una cara que a veces te os miedos de cojones. Inspiro terror al miedo. Eso lo dice… Sky and Reven. Yep. Vamos a ver. Vamos a ver la última troleada. La última troleada. Irrelevant no es level 16, como diría Quentin. Importante este level 16. Sí, se nota mucho. Es muy importante. Lo importante es que no se caguen encima. Pues ahí va. Ahí va. Está todo el baño lleno de mierda. Se ha quedado cazado otra vez. Se acaba de comer el knock-up de Rek'Sai. Qué puta fumada, qué locura. A melee, boh. Pero es que han ido hacia él corriendo, eh. Qué jodida barbaridad, tío. Pero qué jodida barbaridad, eh. Se ha comido el knock-up de Rek'Sai, eh. Sí, sí. Se ha comido el knock-up de Rek'Sai. Qué jodida locura, eh. A ver, que la partida la tiene perdida. Si la ha perdido antes. Da igual, pero son unas cagadas que no tienen sentido. Si os dais cuenta, en la partida no sé qué ha pasado para que pase. Ha sido la pelea en el Nashor y ya está, ¿no? Sí. Realmente. Va a ganar en Heretics. Va a haber tercera. Exa-Kick. Con acciones en Milfshakes. La madre que me muere. Le va a pillar Razork a Exa-Kick y le va a pegar una reventada. Esto se va a acabar ahora. Dos inhibidores tirados. Se va a Heretics. No quieren saber nada del tema. Como sigue jugando así, Exa-Kick, me da que no se va a encontrar a Razork, eh. Ya, tiene que ganar la tercera, ¿no? Está complicado. ¿Cómo te puede pasar eso como ADK? Tú que eres support. Pues que entras en mental y ya está. ¿Pero qué es entrar en mental? Esa es la excusa de los malos, ¿eh? Entrar en mental. Esa la voy a utilizar yo en mi vida. Cuando hago una mierda diré, no, chavales, que al final la verdad no es el Bernabéu, es en mi casa, que he entrado en mental. Se pegan aquí delante. Hay veces que pasa, hay veces que pasa. Y nosotros como los platillos. Hay veces que pasa el tilt. Ya lo comentaba Adelior hace años. Hay veces que entras en un mal estado mental, entras en un conflicto de emociones contra ti mismo y empiezas a tomar malas decisiones. ¿Pero eso se entiende en un periodo de tiempo X? Porque te pillen en un nasol… Cuando vas ganando la Serie 1-0. Claro. Yo el mental lo entiendo cuando eres el rayo de Barcelona. Ocho derrotas seguidas, no levantas cabeza. Pero cuando vas ganando una partida, o estás empatada y has cometido… Tienen un plan… Hostia. Bueno… La R a la pared. Mara, me va. Goddem. Yeah. Ya estás, esperada. Bueno, esto ya tiene la partida perdida y lo tienen que intentar. Tampoco me parece mal, ¿eh? En este momento tienes que intentar. No, no, claro. Pues va a haber tercera, señores. Y va a elegir lado SK Gaming. XaKic haciendo magia. Voy para delante, voy para atrás. Flaket flasea. Va a limpiar Flaket esta teamfight. Se va Nisqy. Bunder, ya lo decían muchos del chat. Bunder está en su prime de G2. Respetad los rangos. Respetad los rangos. Que este tío sabe mucho. Que este tío ha ganado muchas cosas. Eso uno ahí lo tiene. Se va a ir al puto MSQ. 4-1, ¿quién creo? Le va a sudar la polla. 4-4. Y ya está. Y eso. Y ahora tepea el moco. Rakan. Tepea el moco. Rakan. Rakan. Xayah. 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 Han puesto Rakan por encima de Zeri. Rakan ha sido el primer pick. Sí. Querían jugar Rakan y Xayah. A ver, tampoco… La partida la tenían bien. Muy bien, de hecho. Es decir… Tampoco se puede echar la culpa a los picks, Skain, cuando vas ganando la partida. Estás un poco por delante y la teamfighter en Nasr clicas hacia delante para comerte una W de maokai. Claro. Es que ahí fuera… Independientemente del draft que hagas, has perdido. No hay opción a que pelees. Sí, pero… El único… No sé. Creo que Flaket es el 90 % del Etics. Entonces, dejarle a Zeri… Ya. No se la van a dejar la tercera. En eso estamos de acuerdo. Sí. Eso son facts. Pero es un error… Este man jodió el timing de la merienda… Sí, han jodió todo, tío. Qué jodía lo cura. Han jodió la tarde. Pues nada, hablar de la puta vida, chavales. Hay tercera partida. Hablar de la puta vida. Reven, sácanos un tema de conversación. Claro. 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 Reven. Estoy pensando algo interesante, tío. Qué decir. Mmm… ¿Existen las palomas espías? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Las palomas espías? Las palomas espías… ¿Tú crees que mínimo en Barcelona hay una paloma espía? De todas las que hay, que una sea espía. Voy a por agua. A ver… ¿Alguien necesita agua? Yo… Yo uno de esos de Redentrenme, por favor, si puede ser. O sea, ni que sea una. Alguna puede que sea espía. Como lo de las ardillas, ¿no? ¡Nos fumigan con aviones! Hombre, una 100% hay. Y claro, si sabes que lo que dicen mucha gente es que traquean… Tal vez si un político va de esta calle a esta calle durante el día y la paloma vuela por encima de él con un micro. Y le escuchan. Cuidado con esto, eh. Si tú ves una paloma y va ahí rondándote, cuidado. Te va a escuchar. La verdad es que nunca he visto una paloma rondándote. A mí me rodean las moscas, porque yo me muevo bien entre la mierda. Las moscas cojoneras, ¿no? También está bien. Ya duérman a Sky. Duérmanlo, sédenlo. Nos fumigan con aviones. ¿Vamos a cambiar el duérman a Reven por duérman a Sky? No, el chat va durmiendo todo el mundo y ya está. Sí, a mí me duermen también ya mucho. Seden a Reven. Seden a Reven. Tío, decir anestesien a Reven es lo que… Bueno, prefiero anestesien que Seden. Es parecido, eh. Gente, nuestras cuentas para el MSI a día de hoy son muy fáciles. Siendo realistas, o ganar el split o quedar segundos ganando G2. No hay mucha más alternativa. Básicamente. De hecho, no hay ninguna más, creo. Hostia, me apetecía mucho jugar. Por culpa de BDS. Estoy pasándolo mal con esta espera, eh, tío. La espera ahora es jodida, eh. Y ahora es un ratito. Un ratito más. Bueno, por lo menos a ver si gana Flaket. Yo también te digo. Creo que visto lo visto, me sorprendería que cualquiera de estos dos gana Fnatic el sábado. Ya. Pero se haría un gran favor también. Pero bueno… Pero hay que jugar. Bueno, se haría un gran favor. No sé, es que hay que llegar a la final ya. Es que ya da igual, que BDS es tercero. Sí. Ya Fnatic nos da igual. Ya, es que hay que pensar en BDS y en G2. Es que da igual. Tienes que llegar a la final sí o sí. Mínimo top tres, ¿no? Claro. No, mínimo top… No, no, no. Top dos. Tienes que hacer top dos. Tienes que hacer top dos. Si G2 gana el split. Claro. Si G2 llega a la final. Ah, bueno. Si la final es G2 nosotros, sí. Nos da igual. Claro. Correcto. Sí, sí. Mínimo top dos, ¿no? Porque si llegas al tercero y BDS te gana… Te gana tampoco. Y si tú quedas segundo y BDS queda tercero, va BDS. Y si tú quedas cuarto… No, no, perdón. Si tú quedas tercero y BDS segundo, va BDS. Disculpa. Pero si tú quedas cuarto y BDS tercero, también va BDS. Sí. Sí, en ese caso también. Sí, por muy poquito. Si Fnatic fuera segundo, es Fnatic el que va. Claro. Creo que era por cinco puntos. Pero si fuese SK, por ejemplo… No, SK no. Sería BDS, sí. SK y Enetics tienen que ganar la LEC. Sí, sí. Tienen que ganar la LEC. Ya. Sí, sí. Porque aunque llegue BDS a la final, también entonces BDS te… Sí. Tienen que ganar la LEC para ir al MSI. ¡Ay! BDS, gente, es mínimo tercero, sí. Sí, claro. BDS es mínimo tercero. Mira, otro coisito. Dani Kongi. Luego va a los streams de otros equipos. Bueno, pero esto al final tienes que adaptarte. O sea… A ver, sobrevivir una ratilla. Eso es un hecho. Si no existiese que hoy, Sky estaría en el de Retix con… No. No, estaría en Factor Cat. Haciendo así a cámara. Estoy en Factor Cat. O sea, pensad, gente, que si Sky no llega a estar aquí, estaría diciendo bro cada siete segundos. Qué jodida locura, eh. Me rescataron. Oye, se podría juntar el meta de Twitch mañanero. Muchas gracias. Sky con Juste. Y los dos diciendo, bro, qué jodida locura. Bro. Qué cojones, bro. Bro. Chicos, vamos a hablar de la nueva tendencia de que ayer pasó… X. No sé qué sería. Perdón. Ayer pasó algo. Para ti sería… Claro. Si Fanatic pierde el sábado, está fuera, claro. Fanatic también está en el borde de todo. Sí, sí. No, Fanatic tiene una vida. Fanatic también es lo mismo. Sí, sí, sí. A ver, contanse que ayer Etics… Yo creo que Fanatic gana. El split pasado… Ese cada tuvo. Ya, es verdad. Ya, para el split pasado. Bueno, quiero decir… Yo creo que ese castor split es peor que el pasado, macho. Yo también lo creo, sí. Yo creo que sí, eh. Puede ser. Sí, sí, sí. Pero bueno, no están tan mal hoy. Oye, la segunda la iban ganando bien. Pero han ido perdiendo ventaja poco a poco. Cazada, Anisky, te tira una torre… Y luego, evidentemente, ya el Nasol ha sido… O sea, el Nasol ha sido como un… Bueno, chavales, ¿qué pasó? ¿No? Tercera, venga, va. Ya. Y otra persona que es de Koi, Miswell. Ahí lo tenéis en el chat, parece, ¿no? Dicen… Kenko, acabas de cagar diciendo en el chat. Ha ido a por un agua y a por esto, coño. Vale. Mírale cómo lo ha agradecido tú el agua. Lo había dicho. Tenía sed. Sí, lo había dicho. Pobre Abu, eh, gente. Hay que cuidarla. No, el tema es que aquí… La tercera nos ha jodido mucho. Los hijos de puta llegan aquí y se sientan y traenla. Ya, la tercera ha jodido mucho, eh, gente. Pero bueno, así había dicho uno que estaba currando. Así más tarde. Una vez más, ¿qué encuro con los factores? Eh… Es que Quentin quiere que le traigamos la merienda. No, merienda no, coño. Pero una agüita… Yo siempre que bajo, pego cinco aguas. A ver, yo creo que en la vida hay que ser un poco ecuánime e igualar las cosas. Yo te carrileo en el stream, tú me carrileas en estar a gusto. ¡En estar a gusto! Quentin está desarrollando un ego en el stream por dos notaciones. Pero vamos a ver… Skye, Skye, tú de momento no has ganado ninguna, ¿verdad? Tú de momento no has ganado ninguna, ¿verdad? Quentin, para que tú me carrileses en algo… Tiene palo, eh. Primero tienes que despertarte. O sea, al revés, primero te tienes que dormir. Reven… 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 Primero te duermes, entonces sueñas, caís… Reven… Ceden a Reven. Tienes que estar dormido. Cedenlo, cedenlo ya. Tienes que estar dormido, Quentin. Anestesista, cedenlo ya, por favor, en serio, de verdad. Por favor, anestesista, cédalo ya. No, dice momifiquen. Te pega el anestesista, por favor, en serio. Momifiquen. Me ha salido lenta, la verdad. Yo me puedo dormir y aún dormido aporto más que tú aquí. ¡Hostia! ¡Hostia puta! No, pero vejate, vejate. Hostia puta, eh. A ver, turno de Reven. Tío, un día fuera coña. Turno de Reven. Turno de Reven. No te cagues. No te cagues. Va a ir a lo personal ya, eh, Quentin. Es que va a escalar, eh. No, yo le he respondido a lo que me ha soltado. Esto va a personal ya. A ver, Quentin, es que… Sí, es que solo hay que… Hay que escuchar lo que dices. ¿Correcto? Para saber que no tienes razón. ¿Es verdad? Ojo. Entonces… Modo serio, eh. Ha sido palo intelectual. Ha sido palo intelectual. Es que es un palo… Es que ¿cómo le tiro palo? ¿Cómo le tiro palo a Quentin sin quererle hacer daño de verdad? Es palo intelectual. A mí hacerme daño muy fácil. Claro, por eso. No le puedo responder. Tengo que ir de timidín porque si no… O sea, a mí lo que no me vale es… Te suelto un palo, te lo devuelvo… No, no. Después de eso… Después de eso, chill. No, es verdad, Quentin. Pero, gente, ¿cómo voy a llegar… ¿Cómo voy a llegar a leerlo de Reven si tengo unas manos de cerdo? Yo lo sigo a 20 veces. ¿Qué pasa? Manos y game lowledge. Si tuvieses… O sea, Quentin, hablando seriamente. Si de verdad supieses tanto de LoL como crees… A diamante llegas con las manos… O sea, con los ojos cerrados. Te pillas un campeón mecánicamente pobre, como hago yo. Te pillas un Malphite, te pillas un Udyr y subes. Si tienes que el game lowledge del que alardeas… La realidad es… Otra. Vale. Cuando queráis, empezamos a contar las tonterías que decís vosotros dos de… Aquí va a pasar esto y os la coméis. Ejemplo tonto, la LeBlanc 4-0, el 2-0 de hoy, la derrota de ayer… ¿De quién fue? De BDS… Sky 2-0… No, no, no. Pero si la LeBlanc… Yo precisamente dije… Esta LeBlanc es peligrosa porque no tenemos TC. Esa LeBlanc fue peligrosa. La jugamos… Y perdió… Bueno, pero… Y te decíamos… Pero que una cosa sea peligrosa no significa que… Pero… Mira… Si yo lo que dije pasó literalmente, que es… La LeBlanc es peligrosa. No, no, no. Decías… Contra la LeBlanc fedeada no podemos jugar. Fue lo que dijiste. Bueno, y lo vamos a pasar mal y así fue. ¿Pero qué pasas mal si pegamos un palizón? Bueno, vale, da igual. No, porque jugaban mejor los cinco juntos, pero la LeBlanc era un problema. Algún día… El co-stream, de verdad… No es coña, gente, eh. Es top contenido de Twitch, eh. Este co-stream. Es una pena, gente, que no vaya más allá de lo que es… No, pero… Nuestra comunidad, que somos muchos. De hecho, muchas veces más de 100.000 personas. Pero… Es que debería ganar un Slam, esto. Sí. Al podcast. Sí. Todos, dos. Es que no tenemos… Es que no tenemos nombres. De verdad, deberíamos ganar un podcast y subir todos. Eso es. A recibirlo. Qué lástima. Pero algún día, tío, para resolver problemas tenemos que ir todos a una isla desierta, tío. Y una convivencia o algo. Para arreglar problemas, tío. Solucionar tensiones. Pero si mi único problema aquí… O sea… Si mi único problema aquí, si es que llamamoslo problema… Es que para el resto… Bueno, para el resto no. Para los dos soy medio Lelo. Como tengamos que ir a una isla y estés cada dos por tres, comiéndote una manzana por ahí… Un coco, tío. O sea, ¿vosotros consideráis que tienes medio Lelo? Porque lo acabo de decir. O lo afirmo, sí, sí. Lo cuento por la cara. No, hombre… O sea, pero lo que pasa es que… Si yo considero que… Es que eres muy provocador, eh. ¿Yo provocador? Sí. O sea, si yo considero que yo sé más de LOL… Esa da más rabia. ¿Es considerar la cuenta y medio Lelo? No, coño. No, el tema… No es eso, no es eso. Yo puedo discutir contigo. Es como cuando decís algo, yo llevo la contraria y muchas veces se demuestra… El comentario que soltáis después… Pero bueno, ya está. Cualquiera que escuche se da cuenta. Pero oye, ya está. Yo soy medio Lelo, soy medio Bobo, hablo raro… No sé LOL, soy oro… Ese tipo de argumentos no puedo ganar. Un día hacemos test de coeficiente intelectual. A lo mejor también quedo quinto. Yo creo que quedo top dos aquí. Puede ser. No voy a decir quién queda top uno. Voy a decir que quedo top dos. Yo no sé si tienes mucho coeficiente intelectual, pero ganas de trabajar tienes pocas. Eso ya te lo digo yo. Ese test ya te lo hago yo, te hago el test. El test de la merienda y de la siesta lo ganas 100%. Es eso. De los timings. Se me han jodido la merienda, pero hazme poder. Ay… Bueno… Bueno, no te han jodido si has comido bien, ¿no? O sea, ¿queréis hacer un test de coeficiente intelectual? Sí, sería una bomba. No, pero yo… No empiezo yo, ¿eh? Yo quiero ver un poco el nivel. Yo creo que el top dos. A ver… Es que el último que hice fue una bomba. Pues nada. Pues enhorabuena. Gracias. La realidad… Eres diamante 3. Diamante 1 he subido ayer. El coeficiente… ¿Cuántas partidas con llana? No, ayer Tam Kench. Ayer me le di al Tam Kench. O sea, pero tú… O sea, en serio. Tú te levantas por la mañana… Lo digo todo en serio, ¿eh? Te levantas por la mañana y dices… Voy a hacer directo y me voy a jugar 4 llanas. No, no… O sea, ¿en qué momento de tu vida estás tan jodido para jugarte 4 llanas? Y el roame ni sé qué haces ahí… O sea, roameas a top, robas una puta aquí encima… Eres un sinvergüenza. ¿En serio? Joder, puta. WTV dirá, pum. Yo no utilizaré esa palabra sinvergüenza, porque por culpa de eso me han quitado 2 millones. Entonces, yo esa palabra la quito. Por si me está viendo el cagón de Uriol Kerol, no diré esa palabra en directo. Uriol, baneame también, tío. Sanccióname por estar dando la LEC, bro. Qué locura. ¿De qué estábamos hablando? Hostia, cociente y te vas según Sky. Bueno. Sí. Ah, exacto. No, pero algún día, tío, nominación de Gran Hermano, uno del co-stream se va. No, deberíamos ganar un Slam. Eso es de verdad. En serio. Con streaming del año, tío. Eso mismo. Podcast del año. Tío, ¿quién creéis fuera coñas? Si ahora hacemos una nominación Gran Hermano, real en el chat, ¿quién se va de aquí? Pero real, eh. O sea, 100 % quien vote el chat se va. Tú. ¿En serio creéis que yo? Yo creo que tú, sí. Yo creo que quedaría cuarto. Yo creo que se va Reven. Sí, puede ser. Yo creo que puede que me vaya yo, eh. Yo creo que… Si es serio, serio, serio… 100 % serio… Gente, nominación de Gran Hermano, ¿quién se va? Encuesta en el chat. Opa. ¿Se pueden poner cinco? No, cinco. Somos uno de nosotros. Hacedla en serio. Hacedla full en serio, gente. Y que a partir de aquí nadie diga nada sobre las votaciones. Vale, vale. No, no, no. Pero full en serio. Quitad a Ibai, que es su puto canal. No, 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 pero… A ver, nomíneme. Pero que este Ibai significa que también es en serio. Vale, vale. Sí, sí, sí. Claro, pero en el co-stream. Si no van a votar en serio… Es que tiene que ser en serio cien por cien. Encuesta, de verdad. Votad en serio, gente. A ver… Una nominación. La Maracaus va a París. Hostia, gente, ¿en serio? Es que ya lo tenía claro, lo digo en serio. Ese 1 % me representa… Pensaba que estaría más close con Reven, eh. Hostia, ¿alguno votando Kencro? Algún valiente, qué locura. 120, hay 120… No hay muchos, no hay muchos. 50 %. O sea, cabrón. ¿En la sombra hay alguno? 50 %. Hostia, qué locura. Mucho apoyo de Quentin, eh. No, no, pero el game no un hecho y no sé qué. Quentin, el que le quiere es mucho, mucho. Es verdad. Es que Quentin… O sea, yo aquí tengo varios hándicaps. El primero es que a nivel de fanvis soy el que menos tiene con diferencia. A ver, estamos de acuerdo que Reven y Sky es el dúo moderno, por así decirlo. Claro. O sea, el dúo catalán moderno. Lo hago aparte. Lo hago aparte. Visto, como un viejales. Hablo como un viejales. Voy medio dormido. Voy cuajao. No sé. Seis mil votos. ¡Una barbaridad! Claro, en serio. Eres Sky no Reven, eh. Yo eso no lo sé. Yo pensaba que estaría más close de Reven. Yo lo tenía muy claro. O sea, que no. Pero Sky, ¿esto te hace daño? No, pero me sorprende. Te sorprende, eh. Me sorprende. Te tiene que doler después de… Reven, muy bien valorado Reven hoy, eh. Eso porque no están los de Fnatic. No, si estuviera el Fnatic yo lo que pierdo… Bueno, estamos ahí después de lo de ayer. Bueno, después de lo de ayer… O sea, Sky… Yo ya no me preparo más análisis pa este chat. Yo ya no me preparo más análisis. Esto lo ha hecho para irse, porque ha dicho que… O sea, ¿te quieres ir? Ya, bueno, supongo. No me preparo ya más análisis. Gracias, chat, por el cariño, eh. Qué grande. Y cuento inagradecido. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! No, la verdad es que no voy a agradecer porque sabía que iba a estar el primero. O sea, Necro solo tiene. Necro solo tiene. A ver. ¿Cómo hemos quedado? Intocable. ¿Qué? 390 Necro y yo 7k. 400 para acá, Necro, eh. No son pocos. 7000 personas… Es una verdad. Es un pabellón de baloncesto, eh. Loco, eh. Por favor. No digáis 400 personas. No son tantas, por favor. Sí, casi 7000. O sea, es que no puedes ni hablar. Es un pabellón de baloncesto. 7000, joder. No me jodas. Un pabellón de baloncesto haciéndote así, tirándote tomate. Yo estoy fuera, eh. Es una locura. Pitada, pitada. Yo estoy fuera, eh. Pero muy fuera, eh. Mucho cariño a Reven, eh, tío. Eh, una cosa, eh. Ah, ya está. El infravalorado. Algo contaré. Pero bueno, según Quentin… Hostia, pero vosotros os unís siempre a por Quentin, es verdad. Según la votación, entre los dos no aportáis la mitad que yo. Mira las cuentas. Claro. Es que sois el dúo anti-Quentin. Eso es matemático. Sois el dúo anti-Quentin. Pues somos el dúo anti-Quentin. Sí, lo suena. El dúo anti-Quentin. Y yo nunca digo nada, ¿sabes? La ha votado la gente. El mayor anti-Quentin es el por vivo de Quentin, tío. Correcto. Pero eso no se está cuestionando. Seguimos. Bueno, eso ahí no se va a jugar otra serie y se la va a pelar. ¿Vale? Tercero, va. Flaket con Jinx. Lucian Nami, no creo. Ah, la serie fuera, no sé. Lucian Nami. Hostia, gana el Etics, eh. La gana el Etics, eh. La gana el Etics. Sí, Exa King no está para ganar con Lucian, eh. Bueno, gente, pase lo que pase. El juego pase cuanto acabe. ¡Vamos, vamos! ¡Qué puta tensión! Por favor. Que sea rápida esta, 20 minutitos. ¿Qué hora es? Bueno, 7 menos cuarto, bien. Está bien, sí. O sea, lo que sí que está claro de la votación, y por cerrar el tema, lo que no me vale es que suelte el speech aquí de chicos, full en serio, el que pierda tal no sé qué… Y ahora… Bueno, bueno, chicos. Mejor no hacemos votación, gente. Me ha sorprendido. Cuidado. Mejor no hacemos votación. Claro. Pero yo, con el chat, ya me he venido abajo, eh. Yo ya esto, la relación se ha enfriado, eh. Ha habido… ¿Sí? Es como lo de nunca va a volver a ser lo mismo. Como que les has pillado metiéndote mierda, ¿no? Nunca va a volver a ser lo mismo. Ya, te han engañado. Ya nunca va a volver a ser lo mismo. Bueno, ahora tampoco ha de ser el pene. Es que ahora… El papel de víctima no cuenta. Es como cuando a un amigo le pillas metiéndote mierda a saco, pero a saco. Este tío es un hijo de puta. Ya, eso está feo, eh. Si aquí te lo ponen en la cara. Les he pillado. No, aquí… No habría pedido. Bueno, no habría pedido. Nick en Nick directo. Aquí han ido de cara 7000 personas, tú. Hostias. Hostia, ha votado mucho. O7 literal, eh. Yo no sabía que… O sea, la votación con más votos… Yo pensaba que estaría más close de Reven. Estaríamos ahí ahí. Reven está calladito. Se me acaba de ocurrir una mierda muy grande, tío. Quiero hacer un emote que sea O Reven y sea yo así. En vez de O7. Por la puta cara. Hostia… ¿Qué coño tiene que ver cómo están saliendo? Reven, me ha dado vergüenza total esto. Claro, o sea… Lo voy a hacer ese emote. Reven, me ha dado vergüenza total esta mierda. O sea, te juro por Dios… Va a ser el O Reven y estaría yo así. Te juro por Dios que iba… Va a ser espectacular. Iba a decir en favor a Reven. Llevo aquí muchos años, ya es como de la familia, del canal y tal. Me sueltas esa puta gilipolleta. Échenlo, échenlo. Ya no te podrían ayudar. Ya verás el O Reven en Canegro. ¿Cómo te lo van a spamear los Canegres? Es delicioso, loco. Ya verás. Hostia… Los Canegres spamean el XDDD. XDDD, la ratilla. La ratilla, ¿cómo le gusta? La ratilla es goz, eh. Ay, ay, ay. La ratilla es goz, eh. Es uno de los mejores chicos. Es que la ratilla es de hijoputilla, eh. La que se mueve a mí me tiltea. Sobre todo lo que me gusta de la que se mueve… Es que hay alguna que se mueve y muchas que no, ¿sabes? Ahí es cuando más tiltea. Es que la ratilla es para decir irrelevante y está siendo irrelevante, ¿no? Y ratilla. Claro, claro. Y luego hay algunas que están las deformes, cada una por ahí, tú. Ya. Hostia, Emilio. LCK. Autobusazo de manual esto, eh. Hostia, vaya autobusazo. Sí, pero… Cuidado, eh. Esto es Deletix, eh. ¿Sí? No lo veo mal. A no ser que te estompe lucia… ¿Kaixa medio? No, no. Renekton blind pick, ¿no? Renekton blind pick. A mí no me sorprendería la Kaisa. Pero viendo un poco los matchups, teniendo en cuenta… Se va a jugar una wey. Talilla otra vez, ¿no? Yo pillaría rumble. ¿Medio? No, el top. Top para Wunder. Ah, para Eretix, dices. Claro, sí, para Eretix. Pero esto tiene que ser info, porque si te fijas lo has dejado todos los drafts. Que viene wey, gente. Deben saber que no juegan rumble, porque… ¡El Korki! No, pero irrelevante es bueno con el este. Bueno, hay muchos saltos. No tienes tantísimo CC de rumble no me encanta. Pues con el Korki llegan bien a la backlane. Esta partida no va a haber una puta kill, eh. Literal. Podrías jugarte un NAR. Y ahora se va a jugar un casante top. ¡Duro como la piedra! Lo va a fijar. ¿Está bien contra Renekton? No está mal. No te creas, eh. Erli te pegó un palizo que flipas. Claro, no tiene mucho daño mágico… Bueno, es mentira. Es que Korki tiene mucho… Os he dicho casante encima. Sí, Korki tiene mucho daño mágico. Eso de que no tienen daño mágico, entre comillas. Korki cuenta más aplica de él. Korki tiene mucho daño mágico, sí. Y luego Maokai parece que no, pero también da por culo. A ver, algo peda. No se puede contar. Pero bueno, sí. Maokai y Nami algo suman, desde luego. Sí, algo suman, sí. Y Korki tiene muchísimo daño mágico. El Korki… De hecho, diría que lo miro hace poco. Muy guardado en los drafts. Es como Cheta 20. Yo diría que a lo mejor me gusta más el DSK, tío. A mí el DSK me gusta… Dependiendo de la ejecución de la bonding. A ver, si Lucien se caga encima, han perdido. Pero no te creas… Pero claro, ¿qué probabilidad hay que Lucien se caga encima? Yo creo que hasta. A mí lo de Heretics me parece demasiado autobusazo, tío. Me da miedo, ¿sabes? Es muy, muy, muy autobús, eh. Claro, si esto llega al 30.000 de oro, ha ganado Heretics. Pero… El problema que veo en Heretics es cómo pelean los ríos. Maokai es muy bueno, eh. Maokai, Korki… Van a poderte hacer doble flanqueo por los lados con la Valkyria. Luego, aparte de esto… ¿Tú crees que ese K lo ejecutará bien? No, pero también doy por el hecho de que Heretics lo va a hacer mal y se van a juntar. Pero es que Heretics tampoco es que tenga una ejecución muy difícil, eh. Tiene una partida donde estás cagao… Pero no es ejecutar la com, sino… Cuando vayan al ChocBin, vas a ver cómo van a ir juntos flanqueo del último… ¡Qué grande! ¡Qué grande ese tío! ¡Mírales, ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué grande ese tío, chaval! En Berlín, un martes, tú. Vaya, vaya locura. Un martes, eh. Martes y 13. No, martes y dos, ¿no? Dos de abril, señores. Dos de abril, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues tercera partida, el que gane contra Fanatic, el que pierda eliminado. De momento, muy igualada la serie entre SK y Heretics, aunque hay que decir que SK ha dominado gran parte de la serie. De hecho, hasta el minuto 25 de la segunda no ha ido perdiendo en ningún momento, ¿no? No. Pero claro, la han perdido. A lo mejor cien de oro, pero no… Sí, pero no… Han dominado la serie, pero a partir del minuto 20-22 de la segunda ha sido una auténtica traca, sobre todo esa Team FedEx aquí, que se ha metido en el pit del Nashor sin respetar a Maokai. Flaket, que ha reventado la anterior partida. Flaket, que ahora va con Jinx. Autobusazo de manual de Heretics. Un poquito más agresivo SK. Con Lucian Nami, evidentemente, en abolding. Y con Renéctor en top. Vamos a ver qué tal. Y ahora, pues, para mí la gran duda es la siguiente. ¿Cuánto va a querer alargar SK las peleas? Porque el Lucian Nami siempre se identifica como una abolding de Snowball desde level 2-3. Normalmente, hasta que no tienes un reset, no puedes hacer eso. Y cuando tengas… ¿Qué minuto es la Valkyria del Korki? El 11, me parece, ahora, con el cambio. Creo que es el 11. 11-12, por ahí sí. Y ahí es cuando quieres, pues, seguramente pelear. Objeto y medio, Valkyria de Korki, ulti del Maokai también. Muy bien. Y ahora, gente, sí que en cuanto acabe, jugamos. Ahora sí que podéis hacer grupo de difusión de WhatsApp, Fotolog, Instagram, el club de fans de Sky, etcétera, gente. Ahí está. Avisad ya, porque ahora, en cuanto acabe, sí que saltamos a la grieta. A las siete y media, yo creo, aproximadamente. Así que va a ser una buena hora. Va a ser una buena… Va a ser una buena hora. Un buen partido, no lo sé. Ya lo veremos. Ahora estaríamos jugando, eh. Qué fuerte. Ahora estaríamos jugando, ya. Volverá a gapear irrelevant a Wunder. Tiene buen matchup para hacerlo. Sí, sí. También te digo, ha tenido matchups bastante favorables y relevante. Pero sí que es cierto que en algunos te ha metido 50 minions y cuatro placas. Entonces, bueno… Eh… A mí, esta partida, si SK la ejecuta bien… Creo que… La bolea es la bolea, eh. O sea, es que tú tienes matcha ganador en top, en medio… Mmm… Bastante igual. Igual, pero pierdes, yo creo, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Yo creo que hasta Korki puede ser más proactivo. O sea, Maokai es muy bueno en esta partida, ¿no? Sí. Es que Maokai es muy bueno en general. Contra Milio… Milio, en verdad, bastante bien como entra Maokai. La ulti limpia toda la ulti de Maokai. Está bastante guay. La cosa es que, teniendo tres líneas ganadoras y un Maokai jungla… Creo que puedes… No sé. Creo que puedes snobolear mucho. Y Milio va a tener muchos flanqueos, eh, también. Porque, como decía Quentin, como te entre Korki con la Super Valkiria… Es que es como deben hacerlo. Maokai y Renekton es jodido. Deben hacerlo alrededor del teleport del Korki. Ya. Que gane algún… El Milio le hace mucho contra el Maokai, también. Ya. Pero a ver cómo… No sé. Va a ser clave lo que pase en la botlane, evidentemente. Exa Kiki 2, hay que decir, esto es especialidad de la casa. Sí. Yo recuerdo cuando scrimébamos contra ellos hace años. Hostia, el Lucian Nami era injugable. Cuando nuestra botlane era Rafita Seath, era una puta locura. El Lucian Nami de 2x aquí. Obviamente han pasado ya un par de años y esto es la Lek, pero me acuerdo que era una jodida locura. Ahora no sé cómo estarán con Lucian Nami. Me imagino que me seguirá gustando mucho. Le pega bastante esa Kiki, con la que ha ido a la partida anterior y diéndose parante. Aquí puede hacerlo, ¿sabes? Sí, pero… Con Lucian te castiga malos errores, eh. Ya. Con Lucian, un error al minuto 15… Hostias. El tema… Lucian, viendo lo que estamos viendo en esta Lek, ¿qué se va a hacer? Static, Cañón… Y con eso es muy fácil poder puniciar sin exponerte mucho, ¿sabes? Ya. Luego nunca lo sabes, Quentin, porque la magia de la Lek… Ya, ya. Amazing happens, ¿no? Eso es literal. Vemos a Irrelevant, de momento, jugando bastante defensivo con la línea controlada. Le va a meter la W, tradeando contra Bunderisma, que se ha llevado el cangrejo. Obviamente los dos equipos se juegan muchísimo. El que pierda está eliminado. Así que no nos sorprenda que veamos un LoL un poquito cagoneta y un poquito de respeto. Porque el que pierda se queda fuera del split. Se queda, evidentemente, fuera del MSI, aunque creo que… Hombre, estos dos equipos es difícil que vayan por la situación que tienen. Me refiero del bracket, que te espera fanática, aunque luego nunca se sabe. Y, obviamente, el que pierda se va a complicar bastante en las Lek Grand Finals. O, al menos, sumarán muy pocos puntos este split. Heretics ya sumó pocos en invierno. Y SK sumó un poquito más, pero tampoco mucho. Así que los dos están necesitados de ganar este partido como todo el mundo. Como Giants, como nosotros. Al final, necesitado de victoria, está todo el mundo menos G2, te diría. Y G2 también por llegar bien al MSI. Básicamente. Porque quieren ganar. No le sale muy bien ese trade. Es que Milio es bueno contra Nami, macho. Sí. Milio está muy bien. Aquí lo que tiene que hacer el SK es intentar baquear con ventaja. Cuidado, con el das ofensivo van a por Flakett. La pompa es muy buena. Flakett tiene que gastar en limpiar el tradeo, pero que era bueno por parte de la bolding de SK que va a tener que baquear muy probablemente. Y la línea se va a quedar así. Trimby… Trimby quiere cortar el back. Que le quería cortar el back. No le deja dos. Sí. Dos le acaba de salvar. Pero ahora pueden punishear y meterlo bajo torre. Pero Flakett se ha quedado, eh. Algo está pasando en bot, eh. Sí, porque están viendo que… Quieren pushar. Por la wave, ¿no? Nisqy se mueve, es level 6, viene irrelevant y van a echar a Janko. Se ha llevado solo un Kevin. No ha jugado bien la bolding de Rettix, eh. Han conseguido estampar la wave, no les han podido frisear. Ya. Así que bueno, está saliendo medio igual con una Jinx al minuto 5. No está mal. Sí, sí. Y ahora es cuando tienen que empezar el peligro para SK. A lo mejor le falta un poco todavía a Bottas. Hostia, Renekton rusheándose Tavis. Sí, eh. Es verdad. Contra Sejuán y Casante, eh. Hostia, es curioso, eh. Casante sí que es verdad que te hacen muchísimo daño a autoataques. Ya, pero es curioso Tavi contra Casante. A ver, siempre es útil, ¿no? Pero que a veces… Yo Tavis las veo muy bien, porque vas contra una Queen, vas contra algo que te va a apretar mucho, pero tú eres el que deberías ir a apretar a Casante, ¿sabes? Bueno, le gana a los tradeos con las Tavi también, me imagino, pero… Sí, sí. Tavi contra chaleco de zarzas. Hostias. Bueno. Y contra Zir. Ya. Ya, ya, ya. No sé. No, las Tavi en general las veo bien, pero es lo que dice Reven. Rusheadas. A veces, pues bueno, optan por… Eso que cuando… Por ir directamente a la primera parte del eclipse, ¿no? Las últimas partidas de Renekton se completaban el ítem antes casi que sin la pota del único. Exacto. Para que vea la diferencia. Ojo, cuidado con Esbayro. Cuidado con Esbayro. Va por Hexakix. Acaban de comer toda la rotación. Hexakix está muerto. Primera sangre para Zir. ¿De dónde ha salido esa rotación? ¿Por qué no flashe a Hexakix? Se la han comido totalmente y Hexakix no ha querido gastarlo. Salmoners, Nishkik aprovecha para llevarse una placa y creo que se la va a llevar porque a Zir no llega a tiempo. Aunque tampoco quiere apretar mucho más. Se la va a llevar igualmente. Quiere defender el río. Sí, y con los niños ya se llevaba la placa. Muere con Flash y Lucian bastante raro. Con Flash limpiar. Ya puede espabilar o tirar la serie solo. Está siendo el peor de ese KB. Sin duda, tío. Mira que es bueno. Bueno, es bueno. Este año a mí no me ha gustado de Exakix. Para mí, tuvo un bastante mejor 2023 que 2024. Pero ha sido raro. Ha tenido un tiempo de reacción un poco extraño. Supongo que daba por hecho que estaba muerto. Pero buen gankeo de Swairo igualmente, eh. Me ha sorprendido, eh. La verdad. No sabía que se había colado. ¿Cuándo era el primer paquete de Corki? Minuto 11, ¿no? Sí, 10-11. Es que antes era el 8, pero como lo cambiaron hace mucho tiempo, pues… Ni puñetera idea. Bueno, Exakix lo bueno que tendrá… Diré ahora, por lo menos tengo Samores, ¿no? Lo bueno. A veces en el LoL no está mal, ¿no? Das la primera sangre, pero tienes Samores. Irrelevant metiendo presión arriba. El dragón se lo va a llevar Ismael Isma. Dragón para SK. ¿Y a qué hora juega MDK? En cuanto acabe este mapa, señores. En cuanto acabe este SK Timeretics. Saca la chapita, Niski. Hola, ¿qué tal? Niski está cerca de oro, a pesar de la primera sangre. ¿Se ha llevado la placa y tal? Hostias. Cuidado. Aún así se lo intuyen. Exakix había salido del arbusto para esquivar de todas formas. Igualdad máxima en el marcador. Miradlo, eh. 10 de oro arriba, en medio. 20 en la jungla. 20 los da de carries. No hay diferencia de nada. Arriba. Un poquito. Bunder un poquito, pero bueno, también es verdad que… Bunder está atradando mucho, eh. No sé cuánto lleva de grasp. Sí, y si se va para base no tiene TP. Este vaqueo para Bunder puede ser bastante malo. Está Sejuani por la zona, así que Bunder se quiere quedarlo. Se va a ayudar a pushar, pero claro, Sejuani no está en bot. Y en este caso… Isma está en base, o sea… Ha reseteado. No va a haber gankeo de nada. Exakix sube al 6 y 2 también. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto, pues está en un problema irrelevant. Pues está en un problema irrelevant. Irrelevant está muerto. Esto va a ser kill para Heretics. Irrelevant va a caer. Lo va a matar Bunder. El gankeo sencillísimo de Jankos. Y esto es GG, eh. ¿GG para Heretics? Yo creo que es GG, ya. Condición de victoria no tiene SK, eh. ¿Ya? Yo diría que no. Kassante por delante. Jinx cómoda en el matchup. Hexakix tilteado y Azir por delante, GG. Ya. Pues vamos a ver si tiene razón. ¿Alguien tiene puesto un streaming o no? No, ¿por qué? ¿Se veía algo o qué? A ver, se veía. Sí, ¿no? Gracias, Romen, por poner el streaming, tío. Te da un viewer, coño. Gracias. Ponedlo antes. Gracias, bro. Gracias, bro. Thank you, bro. Bueno, pues la kill se le ha quedado Bunder. Bunderbeard. ¿Cuánto se llamaba Bunderbeard? Cuando estaba en Dignitas. Sí, sí. Y en Splice, ¿no? Sí. Dignitas EU, que era el equipo con cuatro chavales de 16 años que no podían subir. Con Senkux en medio. Con Senkux, con Kobe… MiKix y ¿quién era el cuarto? Ah, Cold. Bueno, Trashy. Trashy. ¿Qué te pasa? No, que esto está ganao. Me da rabia que el chando me crea. Gente, si gana SK y no tengo razón, pongo la foto de perfil de Twitter durante un mes de la que queráis. La que queráis. Que te lo he verificado, eh. Da igual. No dura mucho. Pero esto va a ganar Eretix, la verdad. Ya. Yo lo veo… No estoy de acuerdo cuando has dicho que no hay condición de victoria. ¿Qué condición de victoria hay? ¿El Luciano ahora mismo es condición de victoria? Todavía sí, no. Este Luciano de Ex aquí, condición de victoria… Ah, bueno, si hablamos de cómo lo juegue luego… Claro, o sea, el contexto de la partida y del mental del jugador es importante. El mental del jugador es increíble, eh. El mental… Esa es la mayor mentira del LoL, eh. Juego mal por el mental. Juegas mal porque eres más malo que el hambre. Cuidado, Nisqy en medio. Comiendo mucho daño, Nisqy. Tiene el teleport, Nisqy. Que quiere venir a medio. Con el TP, me imagino, porque está forzando muchísimo la situación. Va a limpiar toda la oleada. Y ahora es cuando tiene que tener cuidado de Eretix, porque va a venir con Valkyria y sale… Bueno, dos minutos, no. Si va a volver con Valkyria, tiene que ser en un minuto, que es cuando sale el dragón. A pesar de la Stabil, le gana a Bunder el tradeo, eh. Sí. Es acojonante, eh. Pobre Renekton. Todo Eretix por delante, por cierto, eh. Por cien de oro, treinta… Pero bueno, hoy algo salgo, tú. Más teniendo en cuenta que… Yo creo que SK tenía mucho mejor early. Sí. Entonces… No nos pinta muy bien para Eretix. Estar ganando los primeros 11 minutos para Eretix son muy buenas noticias. Sí, sí. Ahora preparan el río, ganan la visión, van a poner un ward… Entiendo que profundo. El pack ya tiene que estar. Lo que pasa es que no lo va a coger hasta que le quede un minuto para el dragón, porque si no, no van a pelear el río, ¿sabes? Hostia, no dos misiles, Nisqy. Ahora sí, ha dado uno. A ver, ahora el fuerte… Ahora sí, ha dado el fuerte. No, pero Eretix está muy confiante. Están rotando a bot, quiere venir Isma… ¿Y ahora es cuando esté dive? Ah, no hay dive. No hay dive posible. Con el 1000 al 6. Y no hay dragón tampoco. No hay objetivos tampoco, no hay nada. Ahora es cuando quieren pulsear medio, forzar el reset del Corki… Y pillar el paquete, ¿no? Y pillar el paquete. Vamos a ver. Corki en medio… La siguiente oleada. Importante el siguiente dragón. Infernal, además. La cosa es, si Jinx no resetea… Lucian tiene ítem para el dragón y Jinx. Y Jinx no. Pero va a haber rankeo. ¡Hoy va! Dos cuidado en problemas. Dos se puede morir. La ola es buenísima de dos. Pero buena. La ola es buenísima de dos, aunque claro, saca dos sin ulti y sin flash. Ya. Y Corki no ha baqueado. Hay que tener cuidador en el dragón, entonces, con Nami ¿no? Tiene que tener cuidado. Azir acaba de resetear… Pero sí que… Bueno, a ver, Jinx la cosa es que tiene botas. O sea, tampoco está tan por detrás. Ya. ¿Exa-Kick, en serio? No me lo puedo llegar a creer. Esto es una puta locura, eh. Esto es una puta locura, eh. Se va a morir. Me cago en mi putísima madre. Ahora viene la Valkiria, Corki. Qué locura, qué locura. Bueno, se va a curar ahora. Lo puede pelear SK, eh. ¿Cómo aguanta los summoners Exa-Kick, tío? Ya. Es acojonante, eh. Buah. Y Heretics tiene que hacer el objetivo rápido o se mete en un lío. De hecho, ahora… Aquí Corki destruye. Aquí Corki destruye. Aquí Corki destruye. Tienen que tener cuidado. Cuidado, viene Niski, Niski, Niski. Bueno. Bueno. No ha estado mal. Van a por Jankos. Jankos se puede morir. Jankos está a un golpe. Exa-Kick no tiene daño. Exa-Kick a Melee. Exa-Kick se muere contra Sejuani. La W. Exa-Kick lo va a matar. Llega el teleport también. Corki ha caído. Isma en problemas. Esto va a ser para Heretics. Clarísimamente. Dragón también para ellos. ¿Cómo ha muerto Niski? No sabemos qué le ha pasado a Niski. Tenía el flash. Lo ha matado a Flakett. Irrelevant no se ha movido, por cierto. Sí que ha habido teleport de Wunder. Esto, si lo juega bien SK, lo tiene que ganar SK. Sí. Sí. Lo que pasa es que Niski, por ejemplo, sube doble si tiene que esperar a que la R de Maokai impacte. Claro. Muy pronto. Y te digo una cosa. Ha peleado muy tocado Exa-Kick porque ha querido forzar en Bottle. También. Y prácticamente ha peleado muerto. ¿Qué ha hecho Niski? A ver. O sea, la ulti… La Valkyria no ha sido muy buena. El mega da rape, chicos. Sí, pero no se ha coordinado con las raíces. Que va, que va. Aquí intentan reventar a Jankos. Tarda mucho en morir. Ay, qué buena pompa esa. ¡Hostias! ¡Hostias! Pues era buena pelea, eh, para Niski. ¡Hostias! Por eso la han perdido. ¡Hostias! Y ahora este dragón… Pero si la pompa era buenísima. A ver, la cosa es que ahora… Espérate, a ver. Ulti de Maokai… Renekton tiene TP. La cuestión es si quiere tirarlo o no. Renekton tiene TP y está en un buen punto. Tiene que tirarlo porque es un 5'4. O si no, regalárselo, claro. O si no, regalarlo y que Renekton tire torre. La torre de top está bastante tocada. Yo creo que deberían hacer eso. Tirar torre de top y olvidarse de este dragón. Dragón para Eretix. Eretix tiene el partido muy controlado ahora mismo, eh. Están ganando el early. Se va a llevar la torre de Renekton, pero… Yo creo que ahora mismo parece que no es nada worth it. Alma de Océano. Primera torre para Renekton. No, la pelea… La clave era lo de Nisqy. Si Nisqy peleaba bien… O sea, le ha pegado una doble pompa a Nami, tío. Sí. La madre que lo parió. Bueno. Y a Wunder nadie lo va a bajar, eh. No. Tiene Tabi… Se va a itemizar el bokeh, probablemente. No, no, no. Es muy difícil esto para SK. Ah, el autobusazo cuando llegas al 15 igualado está de puta madre. Sí. A ver, todavía tiene ventana, eh. Yo te digo SK, eh. SK obviamente va a pelear… Ahora Lucien no está en un mal momento. Corki iba a ser peligroso, pero… Pero… Uf. No lo sé. El Etics jugando muy seguro ahora mismo. Y Sbairo no va mal. No va mal, Sbairo. 2-0, de hecho. Pues SK que se puede quedar fuera de la LEC, señores. Nisqy se puede quedar fuera de este split otra vez y sumar muy poquitos puntos el equipo de SK que no está mejorando respecto a 2023. De hecho, ha empeorado. La verdad. Es que hicieron top 4 en el primer split del año pasado. No me acuerdo. El año pasado… Yo creo que doble top 4 o 5, sí. Eh… G2… Más daños. Nosotros. Cuarto SK, creo, sí. El primer split, ¿no? Parece que sí. Porque Vitality empezó muy bien, pero luego… Sí, haciendo temporadas regulares espectaculares SK. Sí, sí. La mítica, ¿no? Temporada regular… 6-1. Y a ver si lo pueden… También te digo que el partido está en pat y tienen un heraldo. O sea, que no está perdido. Pero claro, con una Jinx, aguantar el early con un casante y tal… El Renekton no lo ves… A cuarto, Fanatic. ¿No lo ves useless otra vez al Renekton? Y eso que no va mal. No, Fanatic no quedó cuarto ni en coña. El primer split del año pasado… En 2023… Fanatic quedó noveno. Quedó noveno. Vale, vale. No, no, claro. Y en el segundo quedó séptimo octavo. 2023. Sí, sí. No, 2023, claro. Yo me confío también con… O sea, estoy comparando el SK de este año con el del año pasado. Claro, eso es. No con el del split pasado. Vamos, que han cambiado a Malcún y tal y que no ha habido… Si los eliminan, no ha habido mucha mejora. Quieren nivearlo, ¿no? Está muerto. Bueno, llega la Volding. Carvala todo, eh. Buscan la torreta, pero… No llega la Volding, sí. No, y está Isma también. ¿Cómo es la partida, Skyn? Coméntanos un poquito. Pues lo que os he comentado. A ver, yo creo que está en una posición, ya que por naturaleza la composición de Team Lettix es una… barbaridad. Es que yo creo que no somos conscientes de lo que hace Jinx con Milio. A no ser que luego haya misplays, claro, ¿no? Si luego te comes la Valkyria… ¿Cómo está jugando Flaket? Está jugando muy defensivo. Está jugando muy defensivo, muy sólido en teamfights de mid-game. Lo que hemos visto con Ceri, creo que era mucho más difícil. Ya. Yo… Además, que el mental de Nisqy está fuera, extra kicky está fuera… Con el mental, tío. De verdad, o sea… No, no, no. Están completamente out. 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 Sí, sí. Ya veréis. Pues tiene tiempo. No, no, que sí, hombre. Lo normal… Cuando montas autobús a Zoya, el 17 va a ser paté, desde luego que son buenas noticias. Y Xa'Kic encima, el que no gasta Samuels… ¿Cómo le gusta a Xa'Kic? No gasta los Samuels, tú. Yo creo que los tiene pindeados, no es ni broma, eh. Parece que le cobran por no gastar el flash, el hijoputa. Level 13 para Casante. Bunder sigue farmeando tranquilamente. La esperanza de ZK es Nisqy. ¿Por qué ese Lucian no va a matar acá? A Isma' le han cazado. Hostias. Por la cara. Por la cara. O Nisqy… Se refidea, tío, con alguna teamfight que le salga muy bien a ZK o así. También el core que tiene que llenar el ítem ya. O sea, que la última esperanza sea Nisqy… Es duro, eh. Es que piensa que… Con la setup que tiene Heretics, Xa'Kic casi no va a jugar. Lucian aquí es un pick que o vas muy por delante o eres useless. ¿Por qué piqueas Lucian Nami contra Jinx para hacer este gameplay? Porque… O sea, para no proponer tampoco nada ni tampoco ganar el dos contra dos. ¿No te esperabas el milio o algo? Mmm… Tal vez te has quedado sin opciones. Toma. Está baneado a Kalista, supongo. Varus… Zeri. Ahora es el último… No, pero él podría haber piqueado Jinx. Pero Anfirs piqueado otra cosa, ¿no? El… El Maokai. El Maokai. Esta es la última ventana que tiene SK. Cuando Lucian tiene dos objetos, cañón de fuego rápido… Sí. Sí. Aquí está bien el Lucian, en verdad. Sí. De hecho, está empate. El Lucian no está mal. El tema es que, claro… Pero no es bueno. Al minuto 19 esperabas tener más ventaja, evidentemente. Que Lucian vaya empate no es bueno. De hecho, ahora mismo… Este es bastante bueno de SK, por cierto. De hecho, ahora mismo… Joder, Inva. El carril lo tiene. Joder. Por lo que sea. Igual… Smiteando, no sé, pero… Con el punto de Fórmula 1. Ahora mismo, ese casi te presiona mucho el océano y crees que no lo puedes pelear. Simplemente juegas a torreta tier 2 de top, torreta tier de medio y ya está. Ya, encima el alma es mala. Es que tampoco es que te presionen el dragón. Yo sí que creo que tiene ventana todavía SK. Es verdad que está en un muy mal punto Niski, eh. No tiene la Muramana ni tampoco el primer item terminado. Le falta… No, este corki es mierda. Este corki es mierda. El problema es… Ahora, como consigo una buena teamfight, Niski se hincha ahora mismo, eh. Porque ya… Sería el escalado gratis hacia el mid-game, eh. Cuidado esta, eh. Yo el problema que veo es que tienes una Zir Jynx, que van fuertes, pero encima tienes un casante que va a ser muy difícil de matar. Ya. No, no, lo tienen muy controlado, Heretics. Es que… No sé cómo puede ganarlo esto. A ver… Misplays o algo. Van a por Bunder. Bunder es level 14. Cuidado con el sacrificio. Viene Niski con… ¡Madre del Señor! Que ya se ha suicidado. Pero eso es una broma, loco. Oh. Vaya Valkyria. No me jodas, se ha metido entre cinco tíos. Madre mía. Es un genio, eh. ¡Hostia puta! El mental, chavales, el mental. ¡Hostia puta! Ahí está. ¡Me cago en la puta madre que me parió! Lo he dicho. ¡Hostia puta! Lo dijo Skyn, efectivamente. ¡Qué barbaridad! Están fuera. ¡Pero qué puta locura! Pero… Pero… Da igual. No, gente, si no vamos con SK. A mí me da rabia que esta peña… No, no, no. A mí, gente, que no es una cuestión de que nos dé rabia a quien gane. Que nos da rabia ver que estos equipos están como nosotros. A mí, por lo menos. Es la jugada. Mira, mira esto. Una Valkyria que no da nadie. ¡Madre mía! Da igual, pero que se ha metido entre cinco tíos. Se pega una polla histórica. Y luego el xaqui que hace la xaquiquiña, eh. Míralo, míralo. Mira, xaqui. Y luego encima… Mira, mira. ¡Estás al casante! ¡Ve man! Joder, loco. Y luego encima son cosas… Es la polla. El xaquiqui dice… ¡Tas al casante! No va por culo, coño. Y luego encima son cosas básicas. Si tú tienes un Korki y un Maokai, quieres flanquear por dos lados diferentes para cerrarles. No por el mismo lado y encima desacompasados. Hostias. Madre de amor, hermoso, de verdad. Están fuera. Luego ponemos un tuitillo… ¡Ahora sí que sí! ¡Avisen! Bye, 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 bye. Se va a enfrentar Heretics a Fanatic el sábado y Nisqy y SK se van a quedar out. A mí me había sorprendido mucho la primera partida y en la segunda el inicio de SK. Sí, sí. De verdad, creo que ha habido un momento… En la segunda, con 1-0, iban ganando por 3.000 de oro. Total. Pero le ha pasado lo mismo que contra Vitality. Ya. No son capaces de cerrar un bot 3. Le ha pasado lo mismo que contra Vitality. Lo mismo. No son capaces. Iban a perder los dos 2-1. Y con la sensación de que quizá podían haber ganado alguno, pero… Teniendo la segunda… Habiendo empezado 1-0 en ambos… Contra Vitality les pasó lo mismo. Y la segunda partida teniéndola muy encarrilada. Sí, contra Vitality no sé cómo fue exactamente la segunda, pero creo que empezaron bien también. Sí, sí, sí. Me acuerdo que llevaban Kiel, Nisqy y está aquí. Sí. Pero, obviamente, si no cierran los mapas, quedas eliminado. SK va a ser el primer equipo que se quede fuera. Ahora, Heretics va a avanzar hasta la siguiente ronda, al top 6 de la LEC. Y se va a enfrentar a Fnatic. ¿Creéis que Heretics tiene opciones que contra Fnatic? No. Kencro? No creo. Yo… Yo… No lo descartaría tanto, eh. Yo es que creo que los equipos no están tan separados como la gente cree. Ahora, creo que Fnatic… Pero… Sí, favorito, favorito. Fnatic es bastante mejor que Seca. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo creo que… Razork… Ahora, necesita Heretics un día raro de Fnatic. Razork yo creo que le mete un baile a Jankos, pero no sabe ni por dónde viene. Sí. Necesitan un día de… Puede ser. Razork con gripe un poco, ¿sabes? Sí. Y es raro, pero bueno, no lo sé. No lo sé. Ya lo veremos. El sábado, buen partido, eh. Fnatic-Heretics. Y obviamente Heretics que se juega muchísimo. Fnatic se juega también una barbaridad. Ahora jugamos nosotros. SK que se va a quedar eliminado, Reven. Séptimo, octavo puesto para SK porque no queda en octavo ni séptimo. Séptimo, octavo vale lo mismo. ¿Y han empeorado su resultado del split pasado? Sí. No, el mismo, ¿no? No, ganaron un bot 3 el split pasado. El split pasado de Heretics quedó octavo. Ganaron un bot 3. SK, o sea, invierten los papeles. Claro. Heretics top 7-8, ahora top 5-6 y SK top 7-8. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, invierten los papeles a falta de ver cómo avanza el resto del cuadro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno… La verdad es que no ha sido dos buenos splits para SK. La verdad es que no. Bueno, les queda el de verano, que obviamente va a ser muy importante, pero pensar que SK puede ir al Mundial me parece una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad. O sea, si SK representa Europa en el Mundial… Pero SK… Me pondría triste, tío. El que se salva es irrelevant, aunque esta serie… Van a por Isma en problemas, Isma se puede morir. Isma que se tiene que ir y está muy, muy tocado. Sabe, SK, que la partida la han perdido. La teamfight en medio ha sido horrible. Nisqy, recordemos que soltó, para el que no lo sepa. Hay gente que a veces veo en YouTube que dicen ¿por qué le tienen tanta manía a Nisqy? Eh… ¿Puedes? Eh, gente, no le tenemos manía. Le tenemos… No, no le tenemos manía, gente. Es simplemente un poco el lore que ha habido con Nisqy y el Joya. O sea, os explico un poco lo que pasó con Nisqy y el Joya. Son dos jugadores que en su día acabaron mal. Hubo un día que el Joya acabó enfadado. Nisqy le mandó a pasear. Y Nisqy, cuando se fue de Mad Lions… Obviamente, se fue metiendo un poquito de mierda porque… Entre ellos, tampoco yo ayudé a que Nisqy se quedase porque queríamos hacer este proyecto. Y entonces, Nisqy, cuando se fue a SK, dijo algo así como por fin tengo un equipo de verdad o por fin estoy donde quería o por fin ahora puedo jugar. Además, SK, el primer split, recordemos que empezó muy bien, porque empezó 3-1 o 4-1. Y Nisqy fue como un rollo de… Y nos ganaron a nosotros. Nos ganaron. Ostia, por fin tengo el equipo que quería. Fue cuando puso mi foto llorando tapando el minimapa. Empezó 3-0 y fue un poco todo esto. Entonces, tenemos ahí un pequeño piqué que con Nisqy no hay nada personal y nos llevamos bien, pero para que no sepan hace un poco de eso. Y Nisqy siempre ha tenido un poco cruzada la comunidad española y le puso a Mellado que se follaba a su madre que era puta en su momento, ¿no? Que hubo ahí una ensartada… Sí, lo primero no, pero lo segundo… Con la Charo, sí. Bueno, Mellado… No, creo que el doli lo ha descambiado ligeramente, ¿no? No, Mellado le dijo a Nisqy que no le gustaba que se riese cuando pierde. La actitud. Hablaba Mellado de la actitud. Y Nisqy le respondió tu madre es puta. Eso es. Pero nada más. Nada más que eso. No que se la zumbaba. Claro. No se la follaba. La frase era tu madre es… ¿Has dicho que se la follaba? Sí. Sí. No jodas, ¿qué dices? Sí, sí, sí. Pero bueno… Has dicho se follaba a su madre y además… Le has metido a un director cat. Pero bueno que… ¿Se follaba a su madre? Sí, lo has dicho, lo has dicho. No, no, no. Tu madre es puta. Eso sí, eso sí. No, 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 pero me he equivocado. No, porque Mellado le dijo que no le gustaba que se riese, que le parecía una vergüenza. No sé qué dijo. La actitud. La actitud de pierdes y te ríes. Mellado sacaba dos imágenes. Una era del Lloya triste y hundido y Nisqy riéndose. Exacto. O sea… Y que era actitud de prudor. En el MSI. Nisqy le dijo tu madre es puta y luego acabaron conociéndose y mandándole un saludo a su madre. Correcto. Y eso acabó en Reddit y querían echar a Mellado y a Siro de nuestro co-stream. Sí, porque entre ellos, NK Necro puso Echenisqy en Twitter, ¿no? De eso no lo recuerdo. Pasó desapercibido, eh. Es un poco así la historia resumida. Pasó desapercibido. Tenía como 10k de likes, ¿sabes? Desapercibido de bajones. 10k likes. Y luego, en la anterior split, Nisqy se enzarzó con el Lloya. Que el Lloya le dijo que eres muy pesado. Que fue en la final de la lectura. En la final… Ah, no, dices tú este año. Este año sí, sí, sí. Si hubiera sido tan bueno como pesado, hubiéramos ganado el Mundial. Porque Nisqy le dijo al Lloya que… Que no cubría bot. Que para ganar… Exacto. Para ganar a Bad Lions Coy es muy fácil. Simplemente ve a bot porque el Lloya nunca va a cubrir bot. Y el Lloya le puso… Si fueras tan bueno como pesado, hubiéramos ganado Wolves. Eso fue del split pasado que me imagino que algunos os acordaréis. Este es el lore oculto, el lore de toda la historia. Y en definitiva, ahora lo han eliminado. Ya está, pues eso es un poco el resumen. Heretics, que va a pasar, va a ganar. Y va a eliminar a SK. 2-10 en el marcador. Flaket, que remonta a la situación. Para mí, quizá, el mejor de Heretics. Empezaba mal el día, perdiendo la primera. Empezaban perdiendo la segunda. Pero se clasifican en la siguiente ronda y jugarán contra Fnatic el sábado, Reven. GG. Heretics, Fnatic. Gran partido el sábado, eh. Esbayro que se saca al bíceps. Y la verdad que ha jugado bien. Yo creo que Flaket y Esbayro… A mí me gustan los dos. Y son los que han salvado al equipo, eh. Sí, sí. Porque la serie, tanto de Jankos como de Wunder, las dos primeras partidas… Sí. Ha habido un momento en que Heretics estaba con pie y medio fuera, que era 1-0 en contra. 3.500 dólares por detrás en la segunda. Y Wunder y Jankos hundidos en esa segunda partida. La han remontado en el pit el Nashor y obviamente la tercera ha sido claramente para Heretics. Ha sido un partido horrible por parte de SK el tercero. Autobusazo de manual. SK no ha hecho nada. Y, señores, ahora sí que sí, avisen. Grupos de WhatsApp, de difusión… Telegram, Fotolog, Instagram. Let's go. Le damos la enhorabuena a Flaket y que tenga suerte contra Fnatic, aunque es verdad que habrá otros dos jugadores españoles. Tres jugadores españoles que habrá el sábado. Y Heretics que avanza de ronda. Se quedó en esta ronda el split pasado y ahora ha conseguido avanzar. 2-1 contra SK. Sí. Y a ver qué tal contra Fnatic. Va a ser una serie guapa. Aún es al mejor de tres. Al mejor de tres. Al mejor de tres. Hasta el lunes. El último día del mejor de tres es el sábado. Correcto. El domingo es mejor de cinco. El lunes es mejor de cinco. Sí. ¡Nos toca, nos toca, nos toca! Por favor, Jusito Lindo. ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Esa sonrisa. Misma historia que el split pasado. Empezamos en el lower bracket contra Giants. Venga, venga, venga. A partir de aquí cambia mucho. Bueno, nuestro camino no. Nuestro camino es el mismo. Suponiendo que Fnatic gana Heretics… Si pasa todo el mundo… Si ganamos Vitality… Y si ganamos… Y si ganamos… En teoría Fnatic… Si pasa lo que supuestamente tiene que pasar… Si G2 ganase ABDS… Literalmente nuestro camino es exactamente el mismo. Se repite la historia. Lo único que ha cambiado en nuestro camino ha sido que el primer BO3 ha sido contra G2 en vez de Fnatic. Correcto. Exactamente. Me acabo de poner tenso, señores. ¡Ah! Hoy no…